Un poco yo estoy dando una mano a los muchachos organizadores de esto. Soy como el Marcelo Tinelli de estos eventos. Hoy contamos con la presencia de Miguel Rodrigo para cerrar este encuentro de entrenadores. No hace falta mucha presentación, pero por una cuestión de formalidad lo vamos a volver a hacer. Miguel es licenciado en Educación Física, instructor FIFA, UEFA Technical Observer, entrenador nivel 3 de la Real Federación Española de Fútbol. En su currículum como director técnico arrancó en el año 1992 en Banco de Granada. En el 98 dirigió el Nazareno de Sevilla. En el 99 el Jaén Paraíso Interio. En el 2000 le emigre a Italia para dirigir el Petrarca Padova. De ahí se va a Rusia en el 2003 el Dinamo Moscú. Vuelve a Italia en el 2004 el Luparense. Luego va a España de nuevo. Caja Segovia hasta el 2009. Dirigiendo algunos argentinos. En el 2009 arranca su experiencia como entrenador de selecciones. En un proceso de 7 años con el seleccionado de Japón. Luego dirige el Mundial de Colombia con la selección de Tailandia. Y en el 2017 agarra la selección de Vietnam. Y bueno, en la actualidad anda haciendo un poco de todo. Así que bueno, Miguel, muchísimas gracias. Te doy la bienvenida oficial. Saludos, buenas noches de la zona de España. Bueno, antes de nada, gracias a vosotros fundamentalmente por la invitación. Gracias por la difusión que habéis tenido de los vídeos de esta conferencia FIFA. Que tuve allí en el predio de AFA. Sé que os ha servido de base para de alguna manera extender una idea más del Fútbol Sala. Una que os puede complementar, que os puede ayudar, que os puede dar ideas. Agradezco fundamentalmente a Carlos. Que lo conocí hoy profundamente. Y todo a Carlos Benítez, toda la vida que está poniendo en arrancar el Fútbol Sala en zonas que no sean Buenos Aires. Gracias especiales, por supuesto, a Cristian y a Jorge. Gracias por lo fácil que hicieron que se difundiese estos vídeos. Por la facilidad que me dieron y lo ameno, lo hospitalario, lo familiar que me hicieron sentir para poder reunirme con todos vosotros. Un abrazo especial a ti, Sebastián, que sé que es un momento delicado. Horacio, gracias y bueno, a todos vosotros. Gracias por, sé que estáis en situación de pandemia como aquí en España, que los domingos o los sábados es el día que podéis aprovechar para ir un poquito parque, salir. Así que de alguna manera intuyo que muchos de vosotros estáis en un pequeño sacrificio familiar o de laburo, de lo que corresponda. Gracias por la asistencia. Es un honor, es un placer. Buenísimo. Gracias a vos. Bueno, contamos también en la sala con algunos dirigentes. Carlos Benítez, coordinador del futsal de la Asociación Rosarino de Fútbol y presidente del Departamento Futsal del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Horacio Fuentes, presidente del IFUBA, de la Liga de Bayriloche. Y Raúl Márquez, presidente del Departamento de Futsal de la Liga de Tupungato. Y bueno, también los presento a Cristian Perata y a Jorge Crosoli, que son los dos instructores FIFA encargados de este curso. Así que le damos la palabra a Carlos. Buenas tardes, Carlos. Bueno, buenas tardes, dirigentes y delegados de la Liga presente, técnico de los distintos clubes de la Asociación Rosarino de Fútbol y de las distintas ligas. Señor y amigo Miguel Rodrigo, amante del Futsal como nosotros, agradezco la presencia de todos ustedes al cierre de la capacitación denominada Encuentro Entrenadores Futsal 2020, creada por el Departamento de Futsal del Consejo Federal y por los técnicos Jorge Crosoli Rosarino y Cristian Perata de Mar del Plata, que inspiraron en Miguel para su desarrollo y cumplimiento. y cumpliendo con mi propósito de poder llegar a todos los técnicos del Futsal del Interior en forma gratuita para nuestro crecimiento. Le hago llegar el saludo y la disculpa del señor Mario Calza María, presidente de la Asociación Rosarino de Fútbol y delegado del Interior del Consejo Federal, por no poder estar presente por un inconveniente familiar. Bueno, con ustedes, quien disertará y llevará a cabo este cierre, el señor Miguel Rodrigo. Si no hay otro orador, que Miguel prosiga o seguimos Sebastián. Bueno, gracias Carlitos por la palabra. También nos saludamos a Horacio Fuentes, presidente de LIFUBA, de Liga Bariloche. Buenas tardes. Gracias, Eva. Nada, yo lo voy a hacer muy breve porque estamos todos ansiosos por excitar a Miguel. Simplemente contarle al resto del país que esta semilla que nació en Bariloche en el inicio de la pandemia, con una capacitación que le propusimos a los técnicos de Bariloche y que replicó el Consejo Federal de gran modo para que todo el país se pueda instruir y pueda jerarquizar lo que es el Futsal del Interior. Hoy tiene este colorario y la verdad que a mí me pone muy feliz de que nos sigamos hermanando entre todas las ligas que queremos desarrollar el Futsal en el interior del país. Así que simplemente agradecerle a Maranga Perata, a Jorge Crosoli, que han puesto muchísimas horas de trabajo en poder llevarle a todos los rincones del país esta capacitación. A la Comisión Nacional del Consejo Federal, encabezada por Carlos, y fundamentalmente a Miguel Rodrigo, que hoy se ha dispuesto para que lo podamos utilizar y podamos asimilar todos los conceptos. Así que de mi parte, agradecidísimo y bienvenido Miguel al Futsal del Interior de la Argentina. Muchas gracias. Bueno, seguida la palabra de Raúl Márquez, que lamentablemente no pudo entrar a la plataforma, si no me equivoco. Bueno, le cedemos la palabra al entrenador de Rosario Central, Jorge Crosoli, que es instructor FIFA, que junto con Cristian Perata son ambos responsables de llevar adelante esta capacitación, encuentro entrenador de Futsal 2020. Como sabemos, con el temario adaptado de ese instructorado FIFA, que ellos tuvieron la suerte de estar allá en el 2018 en Ezeiza. Así que bueno, Jorge, buenas tardes, bienvenido también. Buenas tardes, buenas tardes a las autoridades. Bienvenido, profesor Miguel Rodrigo. Agradecer profundamente e infinitamente su presencia para que nos realice el cierre de este curso de capacitación que decidimos en el interior del país, junto con el profesor Cristian Perata, llamar encuentro de entrenadores Futsal, que no es nada más ni nada menos que difundir todos los contenidos de su autoría del curso de instructorado FIFA que tuvimos el orgullo de poder asistir en el año 2018. Recibimos de usted información y conocimiento que son superadoras y eso fue el elemento inspirador para tratar de llegar y derramar todos esos conocimientos al interior del país. Así que bueno, nada más que eso, profesor, agradecerle su presencia y ansioso por escucharlo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, le damos la palabra a Cristian Rodríguez, hincha de Nuevo Chicago. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para todos, para los presidentes, para Miguel y para todos nuestros colegas que están acá. Muy contentos de poder desarrollar el curso, de poder hacer la charla, fundamentalmente que puedan vivenciar los que nos tocó a nosotros en vivo y en directo con Miguel. Tener un poco la suerte de que nos transmita eso que siente por el deporte, toda su sabiduría y toda la pasión que tiene por el deporte. Así que hago cortita la introducción. Les cuento cómo se desarrolla ahora el curso. Nosotros tomamos seis videos, los videos fundamentales de la ponencia de Miguel y con eso desarrollamos cuatro cuadernillos y en relación a eso generamos unas preguntas para que la mayoría de los que pudieron participar y hacerlo puedan tener un seguimiento de los videos y poder ir haciendo una comprensión de lo que iba haciendo Miguel. Así que bueno, eso fue un poco la idea, poder llegar a todo el interior del país donde no llega el material que generalmente llega en Buenos Aires. El día de mañana cuando hayan otras escuelas en todo el país, seguramente tendremos más información. Hoy la salimos a buscar y de forma gratuita con Jorge para todo el país y con la autorización de Miguel la pudimos pasar. A partir de ahora, bueno, Miguel va a desarrollar la ponencia. Nosotros buscamos seis preguntas relevantes de todo lo que se habló. Así que bueno, se las pasamos a Miguel, un poco hablando con la mayoría de los que hicieron el curso qué es más lo que le había interesado. Y bueno, se las pasamos a Miguel. Miguel las va a desarrollar. Vamos a poder hacerle una pregunta cuando termine de exponer cada pregunta. Se pueden anotar. Tratemos de mantener los micrófonos cerrados. Y al final de las seis preguntas, seguramente si quedó algo dando vuelta, podemos hacer alguna pregunta para seguir desarrollando un poquito el curso. Pero nada más, lo dejamos a Miguel que está ansioso, esperándonos hace un rato largo. Así que gracias, Miguel, por todo y buena ponencia. Vale, fenomenal. Seba, me tendrás que compartir. No, permitir compartir. Ya lo tengo. Compartir pantalla. Fenomenal. Bueno, chicos, pues lo dicho. Arrancamos un poquito. Los profes me pasaron una serie de cuestiones. La verdad es que para mí fue una gran sorpresa. Cuando me contactaron inicialmente y me contaron lo que habían hecho con esos vídeos, con los cuadernillos, las preguntas, me pareció una... No sé, no supe qué decir. Sé que el curso de FIFA tuvo mucha difusión, que tuvo mucha repercusión, que desgraciadamente por plazas FIFA no hay oportunidad de que vaya más gente del cupo que la FIFA ofrece. Eso me pasa en todos los países en los que voy. Pero fue una gran sorpresa comprender que de alguna manera había unos cuadernillos de fútbol sala en torno a esos vídeos y me alegro muchísimo. Así que aquí me encuentro. Bueno, arranco saludando primero a Cristian Bresciani. Cristian, coincidimos en Italia. Llegamos a jugar juntos, ¿no? En contra. Creo recordar, ¿no? Es una alegría verte por aquí. No has cambiado nada. Hola. Hola, Rodrigo. Mucho gusto. Mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, creo que llegamos a jugar en contra. Sí, de alguna manera. Creo que estaba con el EPP y... No sé, estaba también Diego conmigo. Bueno. Puede ser. Sí, pues tenías pelo largo, ¿no? Te dejaban pelitos así más largos y eso, ¿no? Sí, sí, tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo. El tiempo pasa para todos. Sí, 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 sí. Veo también aquí a otros amigos, a Adrián Mosuto, a Manuel Santoro y alguno, alguno que me dejaré seguramente, alguno, alguno. Bueno, chicos, pues arrancamos. Voy a compartir pantalla. Lo dicho, voy avanzando un poquito. Iré saltando de un lado a otro, tratando de dar un poco respuesta a todo lo que me plantearon Jorge y Cristian. Vamos a arrancar. Aquí está. Lo veis bien, imagino, ¿no? Perfecto. Vale, pues ya está. Estas son mis redes sociales. Inicio por el final. Así que, a partir de ahora, si queréis que quedemos en contacto, tanto por Twitter como por Instagram, podremos estar con muchos de los chicos que estuve en FIFA, etc. Mantengo mucha relación, intercambiamos información. Así que, mientras que el tiempo me lo permita, espero que con todos vosotros pueda también establecer una relación de colega a colega, porque es lo que somos. ¿De acuerdo? Pues ahí lo tenéis. Es Miguel Rodrigo CS, que son mis segundos apellidos, con de Salazar. Os espero y empezamos a comunicarnos. Bueno, las primeras preguntas que me pasaron Jorge y Cristian es básicamente en torno a cuál era, en niños, hablando de chicos, chicas, cuál era la edad de oro o fase sensible del aprendizaje y cómo podía aplicarse en futsal. Cuál era la metodología de enseñanza en estas edades tempranas, básicamente entre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 añitos. Si se debe o puede aplicar como metodología de enseñanza el método de resolución de problemas, como me imagino que habéis seguido un poquito los cuadernillos, sino yo también centraré un poquito las metodologías de enseñanza, los estilos de enseñanza que existen y cómo se puede generar motivación en los pequeñajos, en los niños o en las niñas. Bueno, básicamente yo esto no me lo invento. O sea, yo repito cosas, estudios científicos de personas que saben más que yo. Lo que yo sí puedo confirmaros es que lo he puesto en práctica y a lo largo de mi tiempo y de mi experiencia sí he descubierto que en ese periodo lo que se consiga es el disco duro que ese chico o chica va a mantener en el futuro y lo que no se consiga significa un déficit. Bueno, pues alguno de los estudios que os he colocado en estos apuntes que luego tendréis es que básicamente esta edad de oro es entre los 6 y los 12 años. Es la edad en que el crío, digamos, es más esponja, asume y integra el mayor número de patrones de movimiento, hablando básicamente de una educación física de base. Pero si estuviésemos hablando de futsal, pues básicamente de futsal es un enanillo que en torno a los 10, 11, 12 años, yo esto lo he experimentado con mi hijo. Ahora os contaré el proceso. Es cuando de alguna manera ves que empieza a comportarse como un adultillo con algunas intenciones tácticas. Y no solo eso. Si os ajuntase bastante más estudios desde el punto de vista social, es la fase en la que se hace una persona. En la fase en la que un crío, los que tengáis hijos, lo convertís en una persona con ciertos valores, con una cierta identidad. O sea que no es solamente desde el punto de vista deportivo. Escuché hace poco una charla de un tipo brutal, de un neurocientífico, que decía los primeros 12 años de vida son toda la vida. Bien, tuve la experiencia hace poco de contactar con unas personas que dividían a los críos cuando están en el deporte, o en el cole, o con los amigos, como en cuatro categorías. Estaba siempre el chico popular, el simpático, y había una categoría que era el rechazado, la categoría del rechazado. Y bueno, me decía que estos chicos que eran rechazados en este periodo sensible, tenían una serie de deficiencias, de falta de herramientas sociales para la relación en el futuro, que iban casi a perpetuidad. Era muy difícil modificarlo. Bueno, en la parte deportiva seguramente no deje tanta huella, tanta mella. Pero no lo debemos de plantear porque no vamos a producir chicos con deformaciones de patrones motores, etcétera, etcétera. Sino creo que el enfoque que debemos darle y que yo le doy es, ¿qué pude hacer por él y no hice? Es decir, no me preocupé de conocer bien esa edad a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel condicional, físico, a nivel técnico-táctico, y no supe responder a las necesidades de cada una de las edades. Y claro, ahí surge siempre la pregunta, es que los mejores técnicos generalmente no están en la base, porque es donde no hay dinero, es donde no hay plata. Como decís vosotros, suelen estar en la élite, solo ocasionalmente, por el azar, porque uno ya lo deja a nivel de élite, vuelve a su ciudad, se involucra en una escuela y puedes notar una cierta mejoría en los críos, porque son personas que traen ese tipo de conocimiento. Lo que sí os animo yo, es que admitiendo que esto es científico, no porque lo digo yo, que esta es la edad sensible, profundicéis en la información que está circulando por internet y que es muy buena, de montones de autores, para comprender qué es lo que necesita un niño y una niña entre los 6, los 7, los 8 años, los 9, los 10, los 11, los 12, etc. Sobre todo para que comprendáis, en una frase de Horst Wayne, que es un autor que os recomiendo, luego os daré la bibliografía, que el niño es un niño, no es un adulto pequeño. Y ese es uno de los mayores errores que se cometen en la base. Cuando yo voy a estudiar en los cursos de entrenadores, a los chicos que entrenan, o estoy viendo a mi hijo jugar a lo largo de mucho tiempo en Japón, en Tailandia, en Vietnam, en España, y veo a los entrenadores que ha tenido, yo me comporto ahí como un padre, jamás como un entrenador, veo que en algunas de las exigencias que le piden, está haciendo y copiando tareas y cosas de adultos, feedback de adultos, en niños, y eso es el mayor error. Entonces, lo que os puedo animar desde aquí es que de alguna manera comprendáis qué necesidades tiene cada edad, porque ya solamente observando, sabiendo eso y observando el juego en niños, os van a surgir las tareas, los planteamientos técnico-tácticos o qué conceptos podéis trabajar en esas edades, ¿de acuerdo? Bien, entonces como conclusión final, ese es el periodo en que de alguna manera deberíamos intensificar el trabajo técnico. Bien, y por otro lado me diréis, bueno, es que mi realidad es que estoy en una escuela de barrio, estoy en un club, y esos niños entrenan dos días, vamos a colocar en un estado muy optimista dos horas. Y la pregunta es, ¿es tiempo suficiente para producir todo esto que dice Miguel? No, lógicamente no. No sabría deciros científicamente, para dejar una huella, para establecer unos patrones de movimiento técnico-táctico de futsal en estas edades, qué tiempo necesitaríais. Lo que sí tengo es mi propia experiencia. Cuando yo he trabajado con chicos de esta edad, en las escuelas que puedo tener aquí en España, o las que tengo por China, o cuando he estado y he trabajado, me he implicado en las de la federación, allá donde he trabajado, en los clubes, es que al menos necesitarías tres días, hora y media, dos horas, más la competición. Con esos cuatro saltos, cuatro golpes, de alguna manera empiezas a notar la huella. Y luego está una línea de nuevas tecnologías, que están los chicos muchísimo más preparados. Yo lo siento con mis hijos, uno de 16, otro de 13. A veces es más fácil comunicarme con ellos por WhatsApp, o por vídeos, o por enlaces de noticias que encuentro, que en el vis-a-vis. Porque la atención que me prestan a mí en el vis-a-vis, como es padre-hijo y generalmente lo que estoy es tratando de educarles, o de imponerle unos valores, una disciplina, es poca. La tienen muy poca y acaban enfadados. Sin embargo, cuando soy capaz de, a través del móvil, mantener conversaciones con ellos, puedo pasar un buen rato, muchos tiempos, más que el que me pueden sostener en un vis-a-vis. Entonces, utilizad también esa herramienta para, si tenéis tiempo, dedicación y herramientas también tecnológicas, poder elaborar pequeños vídeos, enviarle enlaces de YouTube, donde puedan ver a los mejores jugadores, a un ala, un cierre, un pivot, a algunos highlights de goles, con algún comentario, porque eso se lo van a tragar. Seguro. Y a lo mejor ese es el quinto o sexto entrenamiento que utilizan los profesionales. Yo suelo hacerlo así. Ahora, por ejemplo, estoy creando una escuela de tecnificación, aquí en Granada, con una hora y media cuatro niños, una hora y media cuatro niños, una hora y media cuatro niños, y lo primero que hice fue crear un grupo de WhatsApp, casi antes que la planificación. Porque sé que por ahí, cuando les ponga a los chicos que son pivots un vídeo de Ferrao, o les ponga de cierres a Damián Estazone, o le ponga de portero a Nico Sarmiento, pues de alguna manera van a verlo, lo van a consumir. Y os pongo una receta más que yo he detectado me funciona. Si quitáis el audio normal y le ponéis una música de lo que a ellos les guste, del reggaetón actual, de lo que sea, se lo tragan con más ganas. Bien, pues como sé que con dos entrenamientos no vais a poder, no vais a poder sacar un tercero, porque no hay instalaciones, ni dinero, ni plata, ni dedicación de los chicos, tratad de por las herramientas tecnológicas que este periodo sensible por lo menos lo vivan de una manera más plena a nivel técnico-táctico. ¿De acuerdo? Bien, no olvidéis que esto queda muy bien, pero básicamente el aprendizaje, la velocidad o la facilidad con la que van a adquirir todos los gestos técnicos tácticos, técnico-tácticos del fútbol sala, van a depender, primero, de su nivel de aprendizaje. Y ese viene dado por un aspecto básicamente genético y otro del tiempo que le hayan podido dedicar a la educación física. O bien porque jueguen mucho en la calle, se está perdiendo, no sé en Argentina, pero en Europa es brutal, está completamente sustituido por la tecnología o por la cantidad de actividades extraescolares que los padres mandamos, mandan, yo no lo hago así, a sus hijos, tienen catequesis, tienen inglés, tienen refuerzo de matemáticas, tienen de tal, menos deporte. Y las clases de educación física, los profes de educación física, por ahí puede venir el nivel inicial de aprendizaje, pero está en declive. El tiempo de práctica, me imagino que si alguno superáis los 40, los 50, como yo, el tiempo de práctica que le dedicamos al balón antes era brutal, todo se hacía en la calle, pero ahora, no sé allá, pero aquí, en cualquier plaza, en cualquier parque, lo primero que hay es un cartel prohibido jugar a la pelota, para no golpear a la gente mayor y llevan razón, para no darle a los bebés, porque se rompe el césped, porque rompemos los árboles, en fin, la evolución hacia la modernidad está haciendo que los espacios donde antes jugamos se pierdan, y es muy complicado encontrar sitios donde se pueda jugar tranquilamente, ¿de acuerdo? A la evolución que experimenten esas capacidades coordinativas y condicionales, el tiempo que las podéis trabajar, fundamentalmente en clases de educación física o en los entrenamientos, que le dedicáis la primera media hora, si lo hacéis frescos, o la última media hora si lo hacéis cansados, al talento que cada chico ya venga de serie, esto sí lo podéis modificar, la motivación, y luego hablaremos un poco de lo que implica la motivación, todas las condiciones externas al aprendizaje, son el tener mucho o pocos balones, tener un espacio adecuado, tener más porterías, tener más material, y la información, instrucción que le pueda dar los entrenadores o los profes. Y repito, si podéis, si tenéis tiempo, dárselo a través de medios tecnológicos, enlaces de YouTube, Instagram, WhatsApp, porque lo consumen con muchísimo más plata, ¿de acuerdo? Bien, en esta edad sensible hay, lógicamente, una forma de aprender. Normalmente lo más clásico es esta, no os voy a descubrir nada. Normalmente explicáis, luego demostráis, ejecutan, corriges y repites. Bien, en torno a este proceso está un poquito el arte del entrenador, en esas edades sobre todo. Es muy importante saber adaptar el lenguaje en la explicación a los niños, no tratar de demostrarle lo buen entrenador que eres utilizando palabras o expresiones que no sepan. Lo puedo aplicar incluso también a los adultos. En la demostración, ahora os diré una receta, pero es mejor demostrar con niños de su propia edad que sean mejores que la media, para que capten que si ese chico lo hace, que está a su lado, tiene la misma altura, ellos también pueden hacerlo, y no que todas las demostraciones partan del profesor, donde dan por hecho que es un adulto y que lo sabe hacer. En la ejecución y el feedback, y en la corrección y el feedback, aquí es donde reside un buen entrenador. Básicamente en el feedback, y esto daría para un curso completo de cómo administrar el feedback, cuándo, etcétera, qué tipo de calidad, qué tipo de feedback. Hablaremos un poquito indirectamente hoy de él, y la repetición. Repetir por repetir no tiene sentido, luego lo veremos un poquito en las tareas, desafío, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, hay tres elementos que son claves. Una es la atención, los niños tienen muy poca. Memorización, los niños tienen poca también esa edad. Y otra es la motivación, los niños tienen arraudales, toneladas. Aquí es donde debéis de ir. Tenéis que tener claro en la atención que en estas edades, los chicos 10, 12, 13, 14, 15, 20 minutos en una tarea es lo máximo, a partir de ahí repitiendo y dando feedback se van a aburrir, no asimilan. También, que con el poco tiempo que tenéis, si no trabajáis con gran calidad, notaréis que cada vez la capacidad de memorizar es más cortita, y que lo habéis hecho una semana, vais a la siguiente, y diréis la típica frase, leches, lo vimos el otro día, ya te has olvidado, cómo puede ser, la clave no está en ellos, solamente está en el emisor, no en el receptor, está en nosotros. ¿De acuerdo? En cómo le demos la información, para que deje un poquito de huella en la memoria. Y, por supuesto, la motivación. Es decir, cómo os comportéis vosotros en los entrenos, vais a transmitirle una pasión, una motivación, cómo diseñéis las tareas, cómo deis el feedback. Veremos ahora una serie de herramientas para elevar un poquito más la motivación de los chicos. Bien, lo que sí me queda muy claro es que la tarea, el ejercicio, es la clave para todo esto. Y esto es todo un arte. Es muy importante copiar. Quien os diga que no copiéis, para mí, se equivoca. Copiad todo lo que podáis. Todo lo que podáis. Ahora, el único problema que existe es que hay muchísima información. Incluso para los chicos, los entrenadores que hablaban en el interior, que es más difícil que os llegue la información, a un golpe de clic en Internet tenéis montones. Y, afortunadamente, al hablar el mismo idioma desde España, hay muchísimo, muchísimo. Desde la propia Argentina también la hay. La clave no está ahora en copiar la información. Está en saber digerirla y saber aplicarla. ¿De acuerdo? Pero lo importante de estas tareas, y ahora lo veremos, es que las tareas de alguna manera sean motivantes, tengan alguna situación de reto y desafío, porque los niños se mueven así. Es decir, la típica frase en los chicos, ver quién es capaz de dar 20 pases en menos de, ver quién es capaz de correr esto en no sé cuántos segundos. Ese desafío llega directamente al cerebro del crío. Y es porque está preparado para ello. O sea, es una fase en la que el niño le encantan los retos, le encanta explorar, le encanta hacer cosas. Igual que pasa la adolescencia y coge una moto y hace un caballito, o le roba, le quita el coche a su padre y hace tres trompos, y dices tú, ¿cómo le echen lo ha podido hacer? Bueno, es que está preparado por sus reacciones químicas para ignorar el miedo. Entonces lo hace. Bueno, en estas edades está programadísimo para los desafíos. Es muy importante que entonces las tareas tengan un componente de reto, de dificultad, para que el crío de alguna manera incremente su motivación por hacerla, y si acompañáis de un buen feedback, etcétera, 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 pues bueno, pues esta huella de memorización, esa huella técnico-táctica, pues va a quedar mucho más fija, mucho más perenne en el crío. ¿De acuerdo? Bien, lo que os decía, respecto a las tareas, y creo que estamos todavía por aquí, ¿no? Respecto a la solución, tareas, etcétera. Voy a seguir con esto. Es muy importante, por como os he dicho que está programado químicamente en las reacciones químicas del crío, repito, hablo por gente que sabe más que yo, pero hablo por la propia experiencia de haber estado mucho tiempo y seguir mucho tiempo con niños. Al pequeñajo le encanta el desafío, le encanta desafiarse a sí mismo y que los demás vean ese desafío. Entonces, es muy importante que, una, cuando copiéis las tareas, copiad, por favor, copiad todo lo que podáis, tengáis un momento de reflexión para, conociendo, como os he dicho antes, qué necesidades, cómo es el crío por dentro a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de comprensión del juego, a nivel técnico-táctico, que las adaptéis, por un pelo las adaptéis. Ya no os digo si tenéis que adaptarla a la realidad de vuestro contexto, a vuestra atmósfera, a una pista de 16x20, a 25 niños, a 3 balones pelados, a 4 conos, a 5 botellas rellenas, eso ya es ser magia, ¿no? Pero es muy importante que, cuando copiéis, las adaptéis y que, comprendiendo o haciendo un pequeño diagnóstico inicial del nivel del grupo, y ahora me diréis, Miguel, es que en mi grupo tengo el bueno, el malo, el que no corre, el que es descoordinado, eso ya vuelve a entrar dentro del campo de la magia y daría para, daría, perdóname que conecte el ordenador, daría para otro clinic, otra conferencia, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que solo ese tipo de tareas crean, porque se pueden crear, en esa edad se crean mucho y se refuerzan todas las conexiones neuronales que van directamente conectadas al aprendizaje de los gestos técnico-tácticos y a la comprensión del juego, ¿de acuerdo? Bien, si estáis en una fase un poquito ya más mayor de 12, 13, 14 y ya tenéis un cierto modelito de juego, tenéis unos sistemas de juego, claro, es muy importante que cuando copiéis las tareas o las diseñéis por vosotros mismos, si sois creadores de tareas, las adaptéis a cada nivel y, además, las conectéis con el modelo de juego. ¿Y por qué digo esto? porque si además tenéis muy poquito tiempo de entrenamiento, lo que está claro es que las tareas basura, las tareas paja, las tareas generalistas os van a hacer perder tiempo, vais a tener que aprovecharlo al máximo. Así que, desde el calentamiento, mi consejo es que la tarea que diseñéis para calentar o que copiéis para calentar tenga alguna conexión con vuestro modelo de juego. Es decir, a como vosotros jugáis en ataque o como vosotros jugáis en defensa o como vosotros corréis los contraataques o defendéis los contraataques. A como vosotros presionáis o a como vosotros salís de la presión. A como vosotros defendéis en media pista o a como vosotros atacáis una media pista. A como vosotros hacéis los córner o a como vosotros defendéis los córner. Defiendo y luego salgo a la contra. Bueno, pues a lo mejor ya las tareas de calentamiento puede hacer ese tipo de idas y vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más transferencia tenga el modelo de juego más estáis aprovechando desde esa tarea vuestro tiempo. Pero eso ya está en un nivel un poquito más alto porque hasta los 11-12 años lógicamente el modelo de juego está muy pelado, es muy verde. No es todavía muy fértil ni el niño está preparado para comprender muchas cosas. No queráis coger cosas de adultos. Repito, la clave de todo esto es que comprendáis las llaves de mentales de comprensión del juego físicas y fisiológicas y psicológicas de cada edad y van cambiando básicamente en grupitos de dos o tres años de seis a ocho ocho a diez se suelen agrupar por ahí. Luego vais a encontrar al gigantón con 11 años que desafía todos los temas fisiológicos y de fuerza o al chico que es muy listo y va muy por delante de su edad. ¿De acuerdo? Eso lo vais a tener siempre en los grupos. Bien, otro aspecto que para mí es muy importante de las tareas en esta fase sensible es que aunque la tarea sea muy desafiante sea muy chula sobre el papel habéis creado o habéis copiado una tarea chulísima que la habéis visto en un vídeo de YouTube funciona genial. Para que incremente esa agudeza mental o esa memoria esas conexiones que hemos dicho neuronales es muy importante que estimuleis tanto la atención como la concentración y recordad que esta en estas edades tiene como se gasta en definitiva si estáis más de 15 o 20 minutos se ha demostrado con los chicos que baja la atención si estáis hablando más de 1 o 2 o 3 minutos para explicar la tarea baja la atención si paráis muy a menudo para corregir baja la atención y la concentración ¿de acuerdo? Entonces hay un aspecto que para mí es muy importante y a mí por ejemplo de joven o de más joven me obsesionó que era la variedad y yo recuerdo que cuando entrenaba en Italia me desafiaba a mí mismo para por ejemplo en un mes en un mesociclo no repetir una tarea podía ir sobre el mismo objetivo sobre el mismo concepto técnico táctico sobre lo mismo pero trataba de cambiarla algo para que desde la variedad cuando hay algo novedoso te capta la atención eso no ocurre solo en el deporte se eleva mi concentración es como cuando estás viendo algo al mismo tono y de pronto se eleva y es como que despiertas ¿no? Bueno pues respecto a las tareas es muy importante que también tengáis una cierta variedad yo suelo tener una receta como seleccionador como tengo muy pocos entrenamientos pues para dejar una cierta huella técnico táctica de un día para otro si estoy en una concentración por ejemplo de dos semanas suelo repetir la misma tarea al día siguiente es decir que si hago una tarea de tres contra tres para trabajar la presión al día siguiente suelo hacerla igual es como que la repito dejo un recuerdo una pequeña huella y a mí me funciona y a lo mejor ya el tercer día estoy trabajando igualmente la presión pero con una variedad de tareas ¿de acuerdo? es una pequeña receta que os dejo a mí me funciona yo le digo como dejar huella una huella técnico táctica entonces suelo repetirla puedo repetirla incluso tres días o cuatro días si veo que no se llega al nivel que yo quiero y que la tarea es la adecuada bueno pues a lo mejor lo hago igual hago así tres contra tres pero ahora por ejemplo pues en el saque del portero pues coloco un pivot en el otro lado que a lo mejor es el otro portero que hace de pivot y así que en el saque del portero ya los tres defensores tienen que estar pues cerrando el medio para que la pelota no llegue al otro pivot y si llega pues no sé pues puedo poner algún castigo alguna tarea física coordinada con el con el profe ¿de acuerdo? bien recordad en la pregunta también me decíais que si qué metodología era la adecuada o si se podía aplicar la resolución de problemas en esta edad de oro edad sensible desde los seis a los doce trece años bien para centrar un poquito el problema ¿de acuerdo? básicamente hay dos grupos de técnicas de enseñanza que no ocurren solo en el deporte ocurren en cualquier profe de un colegio de un instituto etcétera etcétera en cualquier situación de enseñanza aprendizaje hay un grupo de técnicas de enseñanza que son las de instrucción directa es donde el entrenador yo doy toda la información y la solución del problema en mi modelo de juego a los jugadores y ahí el jugador ejecuta yo le voy dando feedback por supuesto y vamos corrigiendo pero prácticamente no admito error porque estoy dando ya la solución el otro grupo es las técnicas de enseñanza mediante búsqueda mediante resolución de problemas ahí hay dos grupos una es el descubrimiento guiado que es el que vamos a hablar ahora y otro sería la resolución de problemas la resolución de problemas es un pasito más al descubrimiento guiado bien como los niños en esta edad no tienen un disco duro ya conformado con información técnico-táctica cuidado con la resolución de problemas porque claro le vais a plantear un problema y cuando el niño va a su disco duro como no lo ha experimentado nunca no tiene soluciones sería un ordenador en blanco no tiene nada entonces de alguna manera el paso previo sería un descubrimiento guiado es decir yo no le doy la solución pero mediante preguntas le voy llevando por el camino que yo quiero hasta que él siente que por él solo ha encontrado la solución y os pongo un ejemplo yo esta técnica de descubrimiento guiado la utilizo también con adultos porque siento que cuando uno descubre por sí solo cuando uno toma una decisión por sí solo aunque sea guiada en función de los conceptos que estamos trabajando etcétera etcétera no desde la nada por supuesto tiene que ser muy creativo el niño la se fija mejor es como como la descubrí yo me la quedo dentro no se me olvida sin embargo cuando es por instrucción directa y tú le dices hay que hacer esto esto es así esta es la solución es como que de alguna manera se fija pero desaparece bastante antes ¿de acuerdo? entonces dejo de compartir esto es fundamental que lo comprendáis fundamental os pongo un ejemplo en Japón los japoneses siempre necesitaban en su vida una única solución para todas las situaciones y os hablo incluso de bueno seguro en fútbol sala que se parezcan es decir muchas situaciones que se parecen una única solución y eso no es así entonces yo establecí un método que le llamábamos Fritz congelar que luego allí con el tema de programas de televisión y programas que hice realities y demás le llamaron el método Miguel que seguramente es todo lo que hacéis vosotros pero allí causó un cierto impacto yo lo que hacía es cuando estoy enseñando algo enseño a ellos previamente que cuando yo pito todos nos tenemos que parar donde estemos más o menos paso arriba paso abajo metro arriba metro abajo y me acerco al jugador le suelo transmitir mucha confianza tocándolo estando al lado un tono de voz siempre constructivo y le digo vamos a ver cristian estamos trabajando las situaciones de movernos sin balón las paredes ganar la espalda a través de estos medios técnico-tácticos si yo te doy ahora un segundo balón observa voy a darte un segundo balón en los pies observa bien que decisión tomarías siempre en función de lo que estamos trabajando igual el tipo da una solución incluso más creativa adelante entonces el mira como no es estúpido el niño ni el japonés adulto se da cuenta de que seguramente la decisión que tomó no era la más acertada siempre es una decisión pero no era la más acertada pongo el segundo balón vuelvo a pitar y arranca a jugar cuando termina la acción si la decisión era mejor que la que había tomado y estaba conectada con los conceptos técnico-tácticos que estamos trabajando yo le reforzaba positivamente el tipo sentía que había hecho una cosa bien aumentaba su autoconfianza y sentía que él tomó la decisión hay algunos que tienes que guiarlos un poquito más con más preguntas o incluso moviéndole un poquito el cuellecito al niño mira para allá ¿cuántos defensores hay en esa zona hacia donde la que has pasado? 3 significa que en el otro lado entonces Christian ¿qué hay? 1 entonces ¿cuál es el lado mejor para atacar? ¿cuál es el lado más débil de la defensa? ah claro bueno te doy a dar un segundo balón y voy a volver a pitar y arranca el juego y le aplaudo lo refuerzo positivamente ese método de congelar de segundo balón pues fue una forma de descubrimiento guiado que me permitió construir la confianza y el modelo de juego con chicos que no estaban acostumbrados a tomar decisiones porque en la vida japonesa uno ordena y los demás se ejecutan bien en niños funciona la pregunta es si el descubrimiento guiado la resolución es un poco más diferente es un poco más compleja si el descubrimiento guiado funciona en niños sí y yo me atrevo a decir en mi nombre por mi experiencia mi conocimiento que debería ser obligatorio porque no olvidéis que los niños son niños pero no son gilipollas son niños y tienen un nivel de inteligencia tan alto como el nuestro tan desarrollado como el nuestro si sois capaces de llegar con el vocabulario los conceptos técnicos tácticos adaptados a su edad tomarán las mismas decisiones inteligentes que tomáis vosotros con un disco duro muchísimo más relleno entonces es muy importante esa situación de descubrimiento guiado ¿qué ocurre? ¿qué hacen muchos técnicos cuando lo observo? como entrenan a lo mejor una hora y para ellos es una pérdida de tiempo parar el juego dar un segundo balón y hacerle reflexionar al niño en función de los conceptos técnico tácticos de los medios técnico tácticos del sistema de juego que estáis entrenando de los fundamentos etcétera etcétera ¿qué hacen? da la solución tiran para adelante se ahorran un minuto de explicación y tienen la falsa sensación de que están ganando tiempo al entrenamiento pero luego llegará al siguiente día o a lo siguiente y se dará cuenta que los niños olvidaron o que no asimilaron con la velocidad con la que él imaginaba porque una vez más dio la solución y al niño igual le resbala igual no te atiende igual no le va igual es una solución diferente a la que él él mismo tomaría y deja una huella inferior entonces la respuesta es sí a cien por cien el descubrimiento guiado sirve en estas edades la instrucción directa seguramente es en tareas muy técnicas de ejecución estás atrimirando el pase etcétera y bueno puedes dar instrucción poner la cadera un poquito más rígida levanta la cabeza no mires tanto el balón ese tipo de situaciones funciona no quiero decir que no se tenga que hacer sí pero que no sea por comodidad que no sea porque tenéis una falsa sensación de que entreno más tiempo y que de lo otro estáis perdiendo tiempo lo estáis ganando porque hay un momento que cuando el chico lo asimile vais a notar esa explosión de aprendizaje que no se tiene con la instrucción directa ¿de acuerdo? me olvidé decirlo pero disponéis de un chat y lo que me gustaría es que como muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo con muchas de las cosas que digo o vais a tener matices o vais a quedar al 50-60% de la explicación porque cada uno tiene su velocidad de asimilar sí que me gustaría que por favor empezaseis a manejar el chat y pusieses oye pues no estoy de acuerdo pues yo en mi grupo y entre todos os pusieseis dar respuesta es una forma también de intercambio así que os animo como lo veo medio parado y a mí se me olvidó decirlo os animo a hacerlo ¿de acuerdo? venga bien otra cosa y esto es estudios y yo alguna vez lo he probado cuando he tenido más tiempo y es verdad que funciona es un estudio antiguo pero por antiguo no se ni quiere decir que haya sido superado sino que ha sido fijado y admitido y es que cuando sumabais las explicaciones verbales que daba el modelo es decir si te pones tú de modelo y está dando una explicación de cómo hacer un gesto un fundamento técnico táctico una habilidad etcétera y los chicos los pequeñajos también repetían había una fijación mayor se mejoraba la ejecución es decir que si yo le estoy explicando al grupo de Cristian de Pedro de Manolo de Manoli los pases de cucharita y ya hemos trabajado previamente si a la vez que yo estoy explicando bueno pues tenéis que retirar un poquito el cuerpo hacia atrás inclinar un poquito la cadera meter el piececito justo debajo del balón no se golpea sino que se engancha se pone como encima de los cordones que el chico a su vez también esté repitiendo bueno estoy poniendo el pie debajo voy a meter porque se construye como una especie de imagen de recorrido del gesto que se queda fijo bien probadlo alguna vez cuando tengáis más tiempo o menos niños o queréis simplemente en esa fase de aprendizaje inicial sabiendo que hay una fijación un poquito mayor pues podéis probarlo era un estudio que quería un poco comentar con con vosotros y lo que os decía antes cuando pongáis modelos poneos vosotros pero si encontráis al chico que va un poquito por delante de nivel en el grupo es muy importante porque los chicos si sienten que son capaces de realizarlo sobre todo cuando os encontréis con tareas más complicadas con habilidades o con fundamentos técnicos tácticos más complicados que a algunos niños les parece un muro insalvable y eso es imposible o no se sienten capaces porque vais a tener niños de nivel 0 y de nivel 10 en el grupo pues intentad que a lo mejor el del nivel 7 el del nivel 6 alguien que ellos sientan cercano pero que ejecute bien pues lo podéis poner de modelo porque de alguna manera se ha demostrado que los chicos cuando observan a un modelo de su misma edad etcétera pues se sienten capaces y lo van a intentar con más ímpetu a que si siempre el modelo es el adulto y cuando no les sale aunque no te lo digan van a pensar rápidamente claro es que este es un adulto este es el entrenador les sale porque además fue jugador de San Lorenzo de Rosario de la selección de un equipo de Bariloche etcétera etcétera vale bien son recetitas vale que yo repito las he cogido gente que sabe más que yo mucho más que yo pero que yo he experimentado si no lo he experimentado y no me ha funcionado no lo voy a poner no lo voy a poner acá bien había otra cuestión otra cuestión que es cómo podemos generar motivación chicos yo en esto no puedo daros más que mi propia experiencia como yo he sentido que mi grupo de niños o los adultos han aumentado su motivación es cuando yo he vivido la tarea cuando yo le he dado vida a la tarea y me podéis preguntar ¿cómo lo consigues? pues lo he resumido aquí si ellos corren yo corro si ellos se emocionan por un gol yo me emociono por un gol si yo pito una falta que no es la pito con toda la mala leche del mundo para que se enfaden lo que tengo clarísimo es que yo el entrenamiento lo hago dentro de la pista no me quedo fuera en la línea yo eso le llamo el entrenador funcionario el entrenador funcionario que está siempre fuera de la línea controlando los tiempos que el feedback que da es bueno, bueno, bien vale, bien corrido buen gol tira más bajo tira más es un entrenador funcionario cumple con su horario los funcionarios suelen estar desmotivados por el salario por las horas que echan y no se trata de eso creo que quienes tenéis la fortuna de trabajar en el deporte que amáis siendo profesionales a 10 dólares o siendo profesionales a 10.000 dólares espero que algunos de vosotros en el futuro yo lo vivo con la misma pasión o sea doy una charla gratuita con la misma pasión y con el mismo énfasis que las que me pagan y debe ser así en la pista igual es la única manera que yo comprendo de aumentar la motivación de los chicos corro y sudo con ellos este es nuestro campo en Vietnam os aseguro que en el entrenamiento pensad que también las condiciones de calor allí son muchas pero yo me cambio dos veces de camiseta durante el entrenamiento y termino sudadísimo incluso en lugares fríos termino sudado y eso implica que yo si ha habido un contraataque lo he corrido con ellos y los estoy animando y dando de directrices que si hay aquí una primera línea de presión yo estoy detrás de ellos como si fuese el tercer hombre el que flota el que está aquí un poquito en zona y estoy gritándoles les estoy empujando es la única forma que comprendo que ellos puedan sentir mi pasión en el entrenamiento y es una de las formas en las que yo creo que muchos entrenadores se pueden diferenciar el entrenador funcionario o el entrenador que entra dentro de la pista os animo a ello bien algunas otras recetas de cómo elevar la motivación de vuestros chicos es interactuando con ellos habría un campo muy grande de cómo hacerlo dónde hacerlo en qué momento hacerlo esa interacción con los jugadores pero si los jugadores sienten que crees en ellos unos más y otros menos desgraciadamente y los desafías a ellos mismos a que te demuestren más y más se eleva su motivación automáticamente si continuamente estás exigiéndole que pueden dar más sin grandes expectativas que él sienta que realmente puede que no son inalcanzables entonces desiste eso es muy importante el arte de motivarlos es muy importante los vais a motivar los vais a tener súper motivadísimos sirve para niños en esa edad de oro sirve para adultos por supuesto aquí hay una parte que también para mí es muy importante que debéis de cuidar el reconocimiento que vosotros entrenadores hagáis a nivel individual de un jugador o a nivel colectivo del grupo debéis de tener en cuenta que está conectado con tres elementos los que tenéis ahí uno que sepáis evaluar la contribución individual de un jugador al grupo de forma pública a todos los jugadores a todos los seres humanos más a los niños le encantan ser alabados públicamente qué debéis de hacer aseguraros aseguraos de que cada individuo cada jugador percibe siente que la aportación suya individual es muy importante para el resto del grupo y por último que esas contribuciones aseguraos que el grupo las recibe las aprecia no sé si me he explicado muy importante saber dar un reconocimiento de algo que un niño ha hecho públicamente le genera una autoconfianza brutal son superpoderes en adultos ocurre igual cuántos grupos de una mediana calidad técnico-táctica porque se sienten con una gran autoconfianza son capaces de ganar ligas o ganar partidos de eso no os voy a contar eso es un arte del entrenador para elevar la motivación es muy importante que os aseguréis que el chico el jugador lo percibe y percibe el apoyo del entrenador y percibe él que el grupo lo ha captado y en la otra dirección aseguraros que el grupo ha captado que la contribución de ese chico de ese jugador es fundamental para él como grupo lo necesitan eso suele ocurrir en élite muchas veces con los pibos perezosos y con los que se cabrean porque el pibos perezoso no corre os habréis encontrado ese problema o el ala habilidoso regateador que es perezoso sobre todo zurdos corren menos repliegan menos se la juegan más bien pues para elevar la motivación de ese chico y del grupo tenéis que tener un arte brutal y hacerle comprender al que se queja que tiene los pies torcidos que es que él no lo va a meter el gol él no va a regatear el que los mete es este y hay que ir a este y decirle tío eres importantísimo para el grupo en el gol en el uno contra uno pero es importante para el grupo que de 0 a 10 en defensa por lo menos los partidos estéis en 7 no me bajes de 7 porque se me jode todo y entonces al de los pies doblados le dices tío ponte al servicio de este a correr a defender a replegar a hacer dos contra uno a cubrirle a darle cobertura porque lo que tú haces es muy importante para el grupo y cuando lo hace al pie torcido que se lamenta a veces porque corre más y el otro corre menos lo refuerzas cada vez que intercepte que repliegue como un bárbaro paras y le dices coño José Ignacio espectacular que puta máquina eres defendiendo lo habéis visto todos esa es la actitud ese es tal o cuando el pivot defensivo el pivot hace un repliegue y lo veis que luego pide el cambio como diciendo he corrido mucho se está demostrando que ha hecho el esfuerzo que nunca hace bueno pues antes de reanudar el segundo balón te acercas al banquillo le pegas 40 puñetazos en el pecho y le dices coño de puta madre macho si te quiero ver defender y él te dirá pero yo no puedo todo tal muy bien lo que has hecho en fin tenéis que manejar ese tipo de cosas y tenéis que aseguraros que el resto lo percibe no vale de nada hacerlo en medio en silencio con una palmadita con un entrenador funcionario a veces tendréis que gastar 30 segundos un minuto en que estas cosas ocurran eso yo os aseguro que eleva la motivación a tope los niños que son más coquetos y que están en esa fase lo necesitan peligro de todo esto el exceso de halago o el exceso de contribución pública y que la sienta porque claro hay tíos que son auténticos gilipollas y con nada pues inflan el pecho levantan la nariz y es complicado así que no os puedo decir con quién sí y con quién no eso lo tenéis que saber vosotros en función de los jugadores que tengáis ¿de acuerdo? bien primer bloque más o menos concluido ¿de acuerdo? si hay algo que creáis que pueda aportar un poquito de luz a lo que he dicho o que pueda complementarlo adelante no sé como seba cómo vas a dar paso que alguien lo escriba en el chat yo que se autodee el audio si Seba no lo tiene cortado y si no ahí se fueron fueron escribiendo algunas cosas en el chat le voy filtrando algunas como para intercambiar con vos Javier Vega dice profe por lo que escuché en estos momentos estoy dividiendo el entrenamiento un día los pivot otro los alas es así profe bien vamos a ver horas sí vale intuyo yo por ejemplo eso lo hago pero cuando tengo mucho tiempo o cuando tengo muchas horas de entrenamiento o sea eso ya estamos hablando de una fase de tecnificación lo que está claro es que para trabajar con los alas necesitas pasadores el que le da el balón al alas o los cierres que para trabajar con los pivot necesitas alas yo lo que he analizado y lo hago en mis cursos cuando hacemos monográficos son los link las conexiones más habituales que se dan en el alto rendimiento de nuestro deporte entre roles entre cierre y pivot y entre ala y pivot y bueno analizándolo he sacado una serie de pautas analizando los mejores jugadores los mejores equipos que se repiten para que sean un patrón entonces claro lo que sí he demostrado es que trabajar con los pivot dándole yo balones pues no tiene mucho sentido sobre todo si el entrenador es torpe y de 10 balones mete 5 bien o los mete con mala tensión o con mala trayectoria entonces cuando trabajéis este tipo de entrenamientos es muy importante que comprendáis chicos desde donde le llegan los balones a los pivot porque si le estáis pasando siempre desde el centro o desde una distancia que no es no tiene ningún sentido entonces analizad en vuestro equipo como conectáis con el pivot para que involucréis también a los alas con los pivot o si hay un cierre pasador que las mete por la derecha por la izquierda por debajo de las piernas conduce hacia la derecha gira el tobillo la mete al pivot pues tendréis que hacerla en las condiciones más reales posibles pero repito intuyo Javier que si tienes 2 días de entrenamiento no haces los lunes con los pivot y solo los pivot sobre todo porque no quiero que tengas tantos pivot estamos hablando un poquito a lo mejor de entrenamiento de tecnificación o una primera media hora tenéis 2 horas y la primera media hora la de queréis dedicar a una cierta tecnificación bueno pues lo podéis hacer yo lo que no desconectaría son los roles y yo en una tecnificación de pivot tendría cierres y tendría alas para que sean situaciones reales desde la propia observación del juego de mi juego yo lo que he hecho en muchos juegos mucha experiencia y plantarlo ya en un patrón o sea ya sé lo que ocurre en el alto nivel generalmente para que luego de ahí me surjan las tareas ¿de acuerdo? venga otra más Seba te filtro otra profe ¿se puede trabajar con los niños y niñas adaptando los ejercicios mediante juegos para obtener el mismo fin? si yo por ejemplo en el equipo de mi hijo que tiene 13 años había una chica bueno había dos chicas y lógicamente en 12 años hay tipos que ya pegan un estirón ya tienen pelo y las chicas también se desarrollaron entonces en esas edades 12-13 años ya los chicos piensan diferente las chicas piensan diferente comparten vestuario muscularmente diferente las chicas son más sensibles esta chica cuando un chico le decía una barbaridad pues la chica a veces lloraba las chicas suelen tener esta en concreto esta en concreto suelen tener un nivel un pelito más bajo en la velocidad en la fuerza y a esas edades ya los chicos suelen protestar en las edades más iniciales aconsejabilísimo perfectamente ningún tipo de problema y los juegos de socialización los juegos de colaboración cojonudos yo lo haría lo hago en Japón por ejemplo eso era muy complicado porque no se tocan entonces todos los juegos que podías poner con niños japoneses y niñas las niñas no querían jamás un niño le cogían las manos para juntarlos salían corriendo llamaban al padre era un proceso un poco complicado tener cuidado a nivel cultural con este tipo de cosas que se puede hacer sí y yo por ejemplo mi método de enseñanza con los niños de 6 a 9 años es solo con jueguecitos yo no hago ninguna tarea de pase ni de controles ni de recepciones ni de regate ni nada todo lo he camuflado con juegos he observado los juegos que hacían mis padres mis abuelos he visto libros de juegos populares antiguos he recordado todos los que yo jugaba en la calle he creado muchísimos y tengo cerca de 100 jueguecitos donde se trabajaba sin balón he introducido el balón y los he convertido en juegos técnico-tácticos y sin darse cuenta los niños se divierten suda aprenden los cansa vuelven cansados a casa y te lo agradecen mucho los papás y las mamás sobre todo las mamás y han aprendido con esos juegos he dado una serie de feedback adaptado a esa edad y los chiquitos sin darse cuenta están conduciendo están pasando están llevando la cabeza arriba están pasando tenso etcétera etcétera juegos de persecución juegos montones de juegos y esa es una metodología toda mía que concluye siempre con un con unos mini partidos de 2 contra 2 3 contra 3 y con un partido total porque a los niños al final si no juegan es como que no hubiesen entrenado y ya está ya terminó el entrenamiento no me complico más no pongo conos no pongo eslalos no los pongo en fila a tirar sacarse los mocos a pelearse a aburrirse a pasar frío etcétera desde el inicio ni calentamiento ni carajos porque los niños son de goma no se van a romper los pongo a jugar van aumentando ellos solitos la intensidad y son jueguecitos y puede estar 40 minutos haciendo juegos cada 5 o 10 minutos cambia el juego tiene un objetivo de un fundamento técnico táctico están niños y niñas luego los pongo en mini partidito de 2 para 2 de 3 para 3 y hago un partido total al final pregunto el que se va sin gol uno le presta un gol y el que se va sin gol y quiere meterlo le dejamos meter un gol para que se vaya el tipo feliz a casa luego lo hablaremos ¿de acuerdo? esos son mi entrenamiento de 6 a 9 años me diría muchos padres dicen pero no aprenden no hacen el lalo en entreconos no se ponen a pasarse entre ellos no hace falta quien me conoce ya conoce el método y sabe que luego salen jugadores igualmente dotados pero además no con una técnica básica sino con una técnica aplicada porque claro nadie pasa a alguien enfrente peinado con el hombro a 90 grados la inclinación de la cabeza con no sé cuánto el cuerpo tenso con el pantalón y la camiseta metida eso no existe uno pasa cayéndose de espalda de izquierda con uno que le persigue con uno que le empuja eso ocurre en los juegos reales entonces bueno vas adaptando un poquito el jueguecito si hay un niño o una niña un poquito más torpe pues le facilitas el juego donde haya tres toques si hay toques en niños pues a lo mejor le dejas siempre toques libres lo pones con el mejor etcétera etcétera entonces con todo esto que os he dicho sí niños y niñas hay una cierta edad que indiscutiblemente se hacen tan diferentes sus sensibilidades sus capacidades psicomotrices su psicología sus cualidades físicas sobre todo son tan diferentes que hay un momento que se tiene que ramificar es indiscutible ahora que puedan convivir sin problema estas dos chicas que están en el equipo de mi hijo ya eran chicos algunos ya desarrollados estaban sin problemas ¿qué pasaba? que a veces los niños son crueles y le daban fuerte como si fuese otro más y la chica pues a veces pues es más sensible porque son más sensibles afortunadamente ojalá gobernase perfecto hay un par de preguntitos más pero justo son desarrollos de preguntas que vienen a continuación así que dale para vale pues si queréis entonces continuamos con el siguiente bloque bueno me preguntabais también sobre el entrenamiento integrado integral porque recomiendo igual que recomiendo el descubrimiento guiado porque recomiendo esta forma de entrenamiento ¿qué ventajas tiene respecto al analítico o al global? bueno pues una vez más os centro básicamente en el problema antes de empezar a hablar hay bastantes metodologías de entrenamiento básicamente podéis encontrar estas ¿de acuerdo? el entrenamiento analítico el entrenamiento global el entrenamiento integrado y luego pasaríamos al microciclo estructurado de Paco Seirulo y me falta que se me ha escapado en la periodización táctica de Mourinho ¿de acuerdo? a lo mejor lo tengo por ahí pero esperaos un momento y lo veis porque se me ha escapado voy a salir un momentito al powerpoint a ver si es que al aumentar a ver dejad un momentito que salga para que lo tengáis perfecto aquí está al agrandar se me fue de la pantalla aquí lo tenemos ya estoy aquí esto fuera bien ya lo tenéis de nuevo aquí estaba se me escapaba estas son básicamente las metodologías de entrenamiento ¿de acuerdo? las más modernas esta de Paco Seirulo que es del Barça esta fue Made in Barça en Barcelona con Guardiola y previamente por supuesto y esta es la periodización táctica de Vítor Frave que es la de Mourinho ¿no? el método de Mourinho bien olvidar las sextas por supuesto aunque os voy a hacer algún tipo de referencia os he dejado un poquito de documentación para que quien no la conozca pueda explorarla un poquito bien en fútbol sala igual que en fútbol y en otros deportes había muchísimas corrientes ¿no? las dos más modernas las dos más utilizadas sobre todo en el deporte del balón es la periodización táctica de Mourinho porque la asocíes a alguien y la de Paco Seirulo de Barcelona ¿de acuerdo? entonces básicamente al final pues estas se consideran ya un poquito antiguas lo cual no quiere decir que sea necesaria utilizarlas bien ¿qué es el entrenamiento analítico? en el entrenamiento analítico básicamente va sobre repetir 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 ejecutar 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 una tarea un gesto técnico por ejemplo si yo me coloco aquí y aquí con balón y empezamos a pasarnos ¿vale? ya está nos pasamos lo podemos hacer en movimiento los dos moviéndonos para adelante podemos hacerlo en movimiento podemos meter incluso un tercero y nos vamos pasando entre los tres podemos ampliar la distancia pero ¿qué ocurre? no hay defensor no hay una toma de decisiones es puramente analítico para nuestra mente repetir ejecutar nos dan el feedback con instrucción directa y se acabó se suele hacer en situaciones de técnica individual ¿de acuerdo? ¿qué sería lo global? bueno pues lo mismo pero a lo mejor o si no a lo mejor yo ya meto un defensor en medio marco aquí unas zonas marco unas zonas marco una línea para el defensor y ahora estos dos chicos en zonas cuanto más amplias más fácil si queréis fácil el nivel es bajito de los niños pues tienen que pasarse sin que el defensor lo intercepte ya hay una cierta toma de decisiones ya la técnica es la técnica de base la que habéis trabajado aquí pero hay una técnica aplicada ¿por qué? porque ya empezamos a enseñar al niño a que si mira hacia un lado y pasa a ese lado con su orientación corporal le está dando toda la información al defensor y entonces a lo mejor lo que toca aquí entrenar aparte del pase es el pase unido a un poquito de táctica y es vamos a intentar engañar con el cuerpo vamos a mirar para un lado y a lo mejor pasar para el otro esto ya es un entrenamiento global básicamente es cuando hay defensa ¿me seguís? lo podéis hacer igual con tres y ahora en movimiento plantáis un campo bastante más amplio y ahora lo tienen que hacer en movimiento como un rondo un rondito el rondo no tiene ninguna conexión con el modelo de juego no es un rondo polarizado o dirigido es decir que tiene una orientación hacia una portería que es la que atacamos que tiene una serie de condicionantes que le dan realidad que lo conectan con una situación real de juego es un rondo genérico pero sirve para trabajar la técnica claro porque aquí vais a estar trabajando los pases los controles la conducción etcétera 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 aquí ya cabe un poquito de descubrimiento guiado si Christian mirando para allá pasa para allá y el defensor lo intercepta pues tendrás que congelar hacer el método frizz ¿no? congelas le das un segundo balón y le dices Christian ¿hacia dónde has mirado? ¿hacia dónde miraba tu cuerpo? hacia la derecha ¿hacia dónde has pasado? a la derecha y entonces como no es bobo dirá pues ah entonces Miguel lo ha visto y ha interceptado el pase se ha movido con el balón y ha interceptado entonces si yo te doy ahora con un segundo balón Christian y la situación es esta con estos tres uno, dos y tres ¿qué harías? ¿vale? pues ahora ya tiene dos opciones y Miguel está confundido porque ahora ya sabe que puede mirar y pasar a este lado esperando que Miguel haya imaginado que no va a hacerlo y se vaya al otro lado o puede mirar con el cuerpo y con el tobillo cambiar la dirección sigue siendo entrenamiento global no hay conexión con el modelo de juego pero ya hay defensa ya hay una cierta toma de decisiones el siguiente paso es el método integral el método integral lo que promulga es que lo técnico lo táctico lo condicional o lo físico para que lo entendáis y todo lo que es concentración atención motivación etc memorización todo esto que es lo que suele decir la gente la parte psicológica a mí no me gusta la parte psicológica pero es así está junto en la misma tarea tiene que haber un poco de todo eso y claramente esto ya es como un trocito de la realidad como un trocito de la situación real de juego ¿de acuerdo? ya tiene un trocito de realidad este es el entrenamiento que yo os aconsejo que exploreis ¿qué quiere decir que no vamos a hacer entrenamiento global? no vais a hacer entrenamiento global ¿qué quiere decir que a veces no haremos entrenamiento analítico? no haremos analítico pero que le deis preponderancia al entrenamiento integral porque se puede trabajar en niños y en adultos lo podéis trabajar en todos a ver si me sale y en adultos en los dos lo podéis trabajar sin ningún tenéis que adaptar y habrá una tarea que tenga más parte técnica por ejemplo un 50% tenga menos táctica un 25% y que tenga otro 25% de la física pero siempre alto nivel de concentración de atención de motivación etcétera etcétera pues como hemos hablado antes ¿no? siendo un entrenador que entra dentro de la pista entráis dentro aquí aquí no sois funcionarios fuera de la línea ¿de acuerdo? bien sobre el entrenamiento de Paco Seirulo básicamente lo que hizo fue darle mucha importancia al individuo el entrenador es un guía y todo 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 va sobre el individuo sobre el sistema psicológico sobre su toma de decisiones etcétera etcétera es una una ampliación de este de acá y otro que lo caracteriza a la de Paco Seirulo o la del Barça es que la preparación física no existe o sea no hay esas pretemporadas que se ponen a correr etcétera es todo con balón la periodización táctica que ejecuta Mourinho de Víctor Frade lo que dice básicamente es la importancia del modelo de juego todo va a estar dentro del modelo de juego todas las situaciones y entonces hay una una serie de principios subprincipios megaprincipios y en cada tarea todo está condicionado a modelo de juego todo absolutamente todo de acuerdo recuerdo que oí hablar a personas que defendían esta metodología y decían ¿veis alguna vez a un pionista si me veis contorsionarme de vez en cuando es porque tengo la espalda destrozada me tuve que tengo una vespa hace 25 años y como es después de 25 años voy a vivir de nuevo en mi ciudad en Granada ayer estuve tirado por los suelos limpiándole la grasa y todo y estoy destrozado así si me veis contorsionarme no es por capricho ni tengo tic ni cosas de esas raras es por eso entonces ya se me ha ido ahora que está diciendo ah esto lo del pianista yo oí hablar a ellos y decían vais a un concierto de piano y habéis visto alguna vez al pianista dar vueltas al piano para calentar dice no va al piano directamente y calienta tocando las teclas bien la situación sería igual y yo creo en ella yo no voy a poner a mi jugadora a dar vueltas en la pista voy directamente y toco las teclas con el balón que suele ocurrir que muchas veces en niños sobre todo pues podéis hacer jueguecitos muy progresivos en los mayores pues pensad que los primeros 4 o 5 minutos mientras que vais y les dejáis siempre están con ronditos y cosas de esas ya más o menos dice ahora calentamos coño yo he visto rondos que vamos que se han apostado la casa y el coche en los primeros 10 minutos del entrenamiento una intensidad brutal y ahí es donde se fastidian un poquito además los abductores todo el tema de osteopatía dinámica de pubis viene por ese tipo de apoyos monopodales de una pierna sin calentar etcétera etcétera cuidado también con esos rondos de acuerdo no los alarguéis mucho ni que sean muy intensos entonces bueno pues si os sirven esa metáfora con los niños con los adultos ya podéis empezar a hacer cositas con balón evidentemente con un adulto un poquito más progresivo porque hay muchos achaques y ahí ya el que necesita calentar o hacer su calentamiento por ejemplo yo he tenido en élite brasileños españoles que me decían yo tengo que calentar como yo caliento y coordinaba un poquito con el profe y hacían su calentamiento es como ellos se sentían bien como voy a decir yo como calentar como entrar en como te voy a decir yo como cocinar tú sabes como te cocinas el cuerpo y como entras tienes un tiempo como el resto y arrancamos ¿de acuerdo? bueno pues básicamente sería eso estas metodologías ¿vale? os he añadido un poquito de información que a mí estas algunas de las afirmaciones pues me hacía reflexionar sobre el entrenamiento analítico sobre cuándo utilizarlo yo por ejemplo el entrenamiento analítico si me preguntáis muchas veces lo hago en fases de calentamiento con balón cuando voy a iniciar una sesión no muchas veces pero a veces a veces sí que lo hago pero siempre le pongo algún componente lúdico algún componente desafío algún componente que no sea solo pasarse por ejemplo con jugadores lesionados pues es muy es importante ¿no? como una una vuelta a la práctica deportiva pues podéis hacer entrenamiento analítico también lo puedo utilizar como vuelta a la calma la parte final del entrenamiento para no bajar de golpe pues podemos hacer trabajos de pase etcétera etcétera de conducción etcétera como transición también entre ejercicios de gran intensidad está demostrado que con ejercicios de mucha intensidad a veces para volver a otro de gran intensidad en vez de bajar abajo con una parada total es mejor hacerlo con una recuperación activa si se puede llamar de esa manera bueno pues ahí podéis meter ese trabajo un poquito de de trabajo analítico de técnica bueno con niños de un nivel muy 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 bajo bueno para antes de introducirlo en el grupo en los jueguecitos como corrección de errores sobre todo también si tenéis muchas horas de entrenamiento muchas si tenéis que rellenar puede entrar también o cuando estáis en una escuela de alto rendimiento de élite y tengáis que hacer tecnificación pues entonces a lo mejor ahí sí que tenemos que para pulir detalle mejorar a lo mejor alguna cosita del gesto técnico pues podéis podéis hacerlo de acuerdo el entrenamiento global lo he explicado y os os hablo un poquito más pero yo siempre me reflexionaba sobre esto desde que era muy joven en la facultad me enseñaron siempre un principio de contextualización del entrenamiento es decir todo lo que haga como tarea de entrenamiento tiene que tener un contexto dentro del modelo de juego entonces claro estas tareas analíticas globales yo me preguntaban ¿qué conexión tienen con el juego? es decir claro trabajan cosas generales que son necesarias pero debo de tratar de mejorarlas incluso aunque sean generales que el espacio en el que la saga sea un espacio que ocurre en la realidad de mis partidos que las orientaciones corporales sean reales hacia la portería en que luego voy a atacar a mi partido que cuando tiro los conos para hacer las zonas no estén hechas a capricho yo he analizado antes los partidos y he visto que cuando hacemos uno contra uno se dan en unos pasillos de tantos metros bueno pues aunque haga una tarea analítica global ya trato de darle un cierto contexto ¿de acuerdo? bien cuando he ido a Asia no sé por allá por Argentina pero el entrenamiento analítico es el entrenamiento rey es la metodología rey ellos piensan que si tú dominas 25 regates delante de un cono vas a ser Messi y los papás pagan auténtico dineral por metodologías de este tipo analíticas donde luego van al mes dos meses le hacen una demostración los entrenadores con los chicos hacen 40 regates a un cono a un tipo parado aplauden piensan que el hijo es buenísimo pagan 200-300 dólares al mes por la escuela y piensan que aprenden y mi reflexión es todo a la contrario no podéis separar jamás la técnica de la táctica con lo cual el entrenamiento analítico que va sobre la técnica no existe como método único como método troncal al que le deis más tiempo entonces la reflexión que os hago es que por lo menos centraos en este entrenamiento es por eso que os digo iros a un entrenamiento integral ¿por qué? imaginad que esto fuese con esto hacemos luego una pausa que esto fuese el tronco de un árbol y lo cortáis y hay anillos bien esos serían los anillos de una tarea dentro del entrenamiento integrado como os he dicho esa tarea tiene que tener una parte táctica de contenidos tácticos de intenciones tácticas de conceptos tácticos por supuesto el gesto técnico los fundamentos técnicos que queráis trabajar y un componente de preparación física a lo mejor en niños pues en vez de preparación física porque en niños de 6, 7, 8, 9 años no vais a meter cosas físicas metéis cositas de educación física de base aspectos coordinativos de equilibrio de percepción temporal percepción espacial rectaciones cuadrupedias cambio de ritmo conocimiento del cuerpo esquema corporal etcétera etcétera ¿de acuerdo? si seguís creciendo en el anillo del árbol recordad que es muy importante que todas estas tareas integradas como ya tienen aspectos tácticos estén empapadas de una gran atención que haya una gran motivación por hacerla y esa la conseguís vosotros con vuestra actitud con vuestro feedback y lógicamente con el tipo de tarea que sea desafiante que haya variedad y que enseñéis los aspectos perfectivos enseñéis a mirar es muy importante enseñar a mirar y luego viene la decisión y claro muchas veces veréis charlas de cómo mejorar la toma de decisiones ejercicio de toma de decisiones chicos cualquier ejercicio que hagáis si no es muy analítico tiene decisiones muchas decisiones pues yo con el tiempo he aprendido a veces en no enriquecerla de muchas decisiones a quitar los petos de colores los comodines que entran por la derecha por la izquierda ya solo me falta que entre un dron y me suelte un comodín por arriba sin que nadie lo vea he aprendido a aprender a hacerlo un poquito más simple ¿de acuerdo? bien y si vais a un anillo superior pues esa tarea que ya tiene aspectos técnicos tácticos de preparación física o educación física de base que tiene un alto componente de atención de motivación que hay aspectos perceptivos porque estoy enseñando a mirar las orientaciones corporales etcétera y hay un alto componente de decisión que ya de por sí la tarea lo tiene en futbol sala bueno pues ahora le aplico mi estilo de entrenador la pongo o la diseño o la copio en función del momento de la temporada per temporada si estoy perdiendo muchos partidos si estoy ganando si tengo muchos lesionados con aspectos estratégicos pensando estratégicamente en que en el partido que voy a tener el próximo sábado viernes o domingo en mi modelo de juego a nivel defensivo en mi modelo de juego a nivel ofensivo en la programación que estoy siguiendo en una escuela es una tarea integral pero en la programación me dice que en enero estamos trabajando los pases elevados en niños de 12 años para aplicarlo con las paralelas con las diagonales con los pases a ganar la espalda etcétera etcétera lo que me toque en la programación y sobre todo si ya tenéis competición pensando en el oponente es decir que ya la tarea veis es más rica que una tarea analítica o global porque ya tiene aspecto de realidad ¿bien? bueno pues os explico luego un poquito del método Barça el método de Paco Seirulo que era el preparador físico os doy un poquito de información muy básica para que la tengáis ¿de acuerdo? os hablo un poquito de la periodización táctica de Víctor Frade que la identificaréis con Mourinho y nos iríamos al siguiente bloque entonces como conclusión sí descubrimiento guiado sí metodología integral sí es más difícil sí ¿por qué? porque hay poco igual que tenéis mil libros de tareas analíticas yo no sé en Argentina pero en España hay multitud de libros que son así el enunciado el título es así gordos dice mil además ponen uno mil un ejercicio no ponen nunca mil ponen mil un ejercicio del pase mil un ejercicio de la conducción quinientos un ejercicio de los controles y son todos analíticos a lo sumo un poquito global y es muy difícil encontrar libros de entrenamiento integral en fútbol sala muy difícil hay unos cuantos de autores españoles uno que es de Andrés Sanz que es en tareas de entrenamiento integral y luego es contactar con otros entrenadores ver lo que hacen copias o asistes a alguna charla algún clinic ves algunas tareas te dan idea y tú creas las tuyas ¿qué hago yo con esos libros? pues ahora no lo veréis pero mi ordenador para que no me duela el cuello cojo los libros esos de mil un ejercicio y se los pongo debajo del ordenador para elevarlo para eso me sirven porque claro quemarlo no lo voy a quemar porque es un sacrilegio quemar libros pero esos tipos de ejercicios que se producen como churros no me valen entonces el consejo que os doy es explorar un poquito más el tipo de entrenamiento integral aquel que coge un trocito de la realidad y yo os diría ¿cómo puedo crearlos? observando la realidad observar lo que ocurre en vuestros partidos observar lo que ocurre en los partidos del resto observar el alto nivel y veréis que cogiendo secuencitas del juego os aparecen tareas por ejemplo si veis que a vuestro equipo le encanta correr y son óptimos defensores del balón parado porque lo entrenas bien y porque eso no leen bien y saben pues a lo mejor crea una tarea en la que hay un ataque posicional 3 para 3 concluyen un córner y después del córner pues saca el portero y hay un contraataque es una tarea no se necesita comodines que entren por la derecha por la izquierda con petos amarillos petos verdes que se los cambian etcétera etcétera eso es una tarea de algo que ocurre y entonces ya empezáis a darle enriquecer la tarea con algunas variantes dais un buen feedback vais cambiando un poquito un poquito y te queda una tarea ya tienes una tarea integral es algo que ocurre en la competición y que ocurre en tu modelo de juego y que ocurre con tus jugadores pues igual si ves que tus jugadores presionan muy bien en primera línea y roban muchos balones entre la primera y la segunda línea pues haces un ejercicio que tú dices y robamos más además tiene más tendencia a robar Rodrigo siempre que se suele posicionar cuando hay tiempo en la parte derecha de la primera línea y es el que más agrede y provoca un mal pase y roba en la izquierda Walter bueno pues a lo mejor hay que volcar un poco las tareas y me surge una tarea pues saca el portero este hace como que la pierde y a partir de ahí se activa el ejercicio que tienes una tarea no hace falta muchas cosas es decir lo que ocurre en la realidad te da ideas para la tarea y no tenéis que estar andando ni copiando etcétera etcétera me seguís qué ocurre que ahora le tenéis que dar un aspecto físico cuántas repeticiones habláis con el profe si lo tenéis o os informáis y dice bueno pues más o menos cuando hagáis tres o cuatro las cronometráis y bueno suelen durar más o menos seis segundos bueno pues de seis segundos ese tipo de esfuerzo teniendo a quince tíos que lo están haciendo en una mitad y en otra o solo en una mitad cuántas repeticiones tienen que hacer para que se produzca un umbral de entrenamiento o de la resistencia anaeróbica o de la capacidad anaeróbica o de la potencia anaeróbica o de lo que sea con qué tiempo de descanso entonces a lo mejor el profe da alguna recetita pues en vez de cinco repeticiones haz tres minutos con un grupo y sabes que en tres minutos se producen no sé cuántas repeticiones y luego cambia lo de defensa-ataque y si los defensas roban ¿hay contraataque o no hay contraataque? porque si hay contraataque hay que correr para atrás muchos metros ¿cuántas repeticiones puede hacer de esto? y ya le das un aspecto físico estoy en pretemporada hay un descanso hay un tiempo de ejecución estoy en la parte final de la temporada hay otro estoy previo al partido hay otro estoy en lunes hay otro estoy en martes hay otro ya la tarea pues le está ahí dando una realidad un entrenamiento integrado ya tiene lo físico porque os lo dirigen un poquito tenéis lo técnico porque se está produciendo cosas técnicas hay pase control de conducciones y tenéis lo táctico porque habéis observado la realidad y habéis deducido una tarea y ya está como entrenáis dos días a la semana con un poco de partido y tres o cuatro o cinco tareas estáis más que servidos lo importante es que sean integrales que hablen de todo trabajen todo y que luego el segundo anillo de atención motivación percepción etcétera lo consigáis con vuestra actitud dentro del campo utilizando el descubrimiento guiado y un segundo balón y que el feedback sea muy concreto bien ¿me seguís? sí, muy bien tengo más preguntitas para hacerte vale si queréis la respondemos y hacemos una pausa de cinco o diez minutitos tranquilamente ¿vale? para que no sea porque si no vais a vais a acabar fundidos y después de un rato no hay forma de seguirme yo no voy a parar el que habla nunca para pero el que escucha es muy cansado lo comprendo así que os da tiempo para fumar aunque alguno ya ve que está con su pitillo para ir al baño para tomar lo que corresponde a un mate un café lo que queráis ¿vale? vale, buenísimo Emiliano Pérez pregunta ¿qué tipo de tareas se utiliza o recomendás utilizar para la enseñanza de la orientación corporal a través del método de descubrimiento guiado en etapas de formación? vamos a ver voy a ver si la encuentro por aquí y os pongo una a ver mira, aquí por ejemplo tengo una vale vuelvo a compartir esta es una tarea que creé hace tiempo y que he ido perfeccionando bien, fijaos parece un caos ¿verdad? pues no lo es fijaos hay varios círculos hay un círculo aquí con un defensor con un jugador en el centro con un defensor y hay otro círculo acá y hay defensores bien es como un rondo posicional pero el juego procede dentro de los círculos hay dos balones ¿lo veis? ¿veis los dos balones? acá y acá y hay dos defensores bueno el objetivo es mantener la posesión fijaos las orientaciones corporales de los que están en el círculo de dentro estos claramente están jugando a un toque ¿lo veis? están jugando por aquí con un balón por ahí con otro balón dos defensores cuando interceptan pues van cambiando pero no se paran si sale dos balones se meten rápido si sale uno se sigue jugando con el otro hasta que entra el otro ¿habéis visto los gestos de las orientaciones corporales? bien pues esto lo iba haciendo a menudo y lo que buscaba básicamente es orientaciones corporales estos serían como jugadores que están entre líneas imaginaos que luego estamos jugando ¿no? un partido normal aquí hay una salida de presión y bueno pues viene un jugador ahí entre líneas aquí están los defensores el balón otro defensor aquí está el otro defensor y este jugador de aquí viene aquí entre líneas ¿no? y bueno pues tiene que jugar por ejemplo con el pivot ¿no? mete el balón y juega un toque con el pivot aquí o juega una pared o juega por este lado y luego se mueve y aparece otro en fin todas estas cosas yo lo que estoy intentando simular es que los jugadores tengan como un eje y estén girando uno como hay dos balones tienen que estar mirando a todo tienen que estar porque tienen que estar viniendo los balones por aquí por aquí por aquí por todos los lados o sea tiene un alto componente perceptivo bueno pues lo trabajaba muchísimo y me daba cuenta que como calentamiento ya me servía para las orientaciones corporales los tobillos ¿no? que están mirando para un lado pasando para otro fijaos fijaos como cambian un montón como giran y tienen que estar mirando a todos los lados veréis como empiezan a utilizar el cuello ¿veis? se van comunicando etcétera ¿qué ocurre? que a lo mejor en un toque es más complicado pero marcáis a lo mejor dos o tres toques en iniciación y sirven bueno esta es una tarea que yo he utilizado muchísimo es mía no la vi a nadie no me la enseñó nadie pero pues no sé un día de estos que vas al entreno porque a mí cuando me pongo delante de la pizarra no me salen necesito entrar al campo y es cuando me aparece la idea me la quedo y al final del entreno la copio y bueno pues es un ejercicio muy simple en el que cuando tenía por ejemplo la concentración muchas veces con jugadores venían 25 jugadores y hacía hasta 3 círculos en vez de 2 hacía 3 bueno pues luego hacía situaciones a lo mejor en hexágono otras situaciones de forma pero siempre así ¿qué hacía también? ese mismo rondo de 2 círculos en movimiento se puede mantener más o menos la distancia pero en movimiento porque ya es bastante más real esa situación así desde parado son para situaciones entre líneas o para juego a paredes etcétera pero cuando lo haces en movimiento ya ocurre en una situación real ya te estás moviendo y tienes que estar moviéndote calculando la velocidad etcétera etcétera pero un poco más caótico al inicio si tenéis niños de un cierto nivel pues lo podéis hacer a 2 toques si no pues podéis hacer la toque libre a 3 toques etcétera o con la derecha con la buena o libre con la buena en fin como vosotros veáis para trabajar las situaciones de técnica bien te hago la última yo personal esta pregunta y después hacemos el separate en mitad de temporada ponerle ¿no? y querés introducir una nueva salida de presión no sé un movimiento en tu equipo ahí ¿cómo lo incorporas? ¿no lo incorporas? primero de forma analítica y después lo vas soltando más a lo integrado no hay otra Seba no hay otra no existe magia en esto no es que hay una tarea integrada primero tienes que explicar tienes que comprender lo que lo que vas a colocar se repite un par de veces das un poco como dicen los ingleses los tips las claves oye pues cuando hagamos esto es importante esto porque la defensa debería de responder así si no responde así explica yo siempre a ver cómo lo comprendemos os pongo un ejemplo imaginad que ahora entra por la puerta vuestra novia vuestro novio vuestro hijo vuestro padre y os regala un puzzle de mil piezas ocho mil piezas y os llama al cuarto y encontráis el puzzle por el suelo desecho sin la caja y dice bueno pues te he hecho este regalo pero no tengo la caja me lo dieron así tienes que montarlo a lo mejor son es la torre Eiffel con los campos elisios pero si no tienes una imagen previa de lo que vas a construir la vas a pasar canutas pierdes un tiempo brutal tienes que empezar a mover una ficha a verla etc si sin embargo te hace el mismo regalo te enseña la caja tu ves la caja grandota y ves la torre Eiffel y ves los campos elisios abres la caja y mueves las piezas del puzzle y las colocas las desordenas para que tenga emoción al formarlo va a ser muchísimo más fácil ¿dónde quiero llegar? cuando lo he dicho María decía sí, sí, sí tiene que ser así María Nazana tiene que ser con algo analítico antes de empezar un camino hay que saber dónde voy antes de empezar un puzzle tengo que tener la imagen para construir un modelo de juego hay que tener una imagen de lo que yo quiero hacer no es que desordeno y hay una salida de presión se coloca y ya está tengo que mostrar las piezas y dónde engranan para qué voy a sacar esa salida de presión porque quiero tener ya una alternativa ya dominamos una y tenemos una alternativa genial porque tiene que ser así porque viene un oponente a la que esta salida de presión intuyo que le hace daño vale por lo que sea mitad de temporada o inicio de temporada o final da lo mismo bueno pues tengo que hacerle la imagen del puzzle primero y luego llevarlo a la pieza y eso indiscutiblemente necesita una explicación previa una repetición y luego cuanto más rápido paséis a las situaciones reales pues mejor que mejor no sé si se comprende un poco el símil o lo he puesto muy complicado pero siempre todos los cursos de entrenadores trato primero de enseñarles el puzzle construido lo desordeno y empezamos a construir si me dejan tiempo y doy un curso de un mes empezamos a construir hasta que llegamos de nuevo a la torre Ifel y a los campos elíseos perfecto Seba si si Miguel nosotros sabemos que son ya tenés dos horas y son las doce de la noche en España o sea si es por nosotros yo me quedo hasta las cinco de la mañana escuchándote pero si hacemos un parate es por vos nosotros digamos estamos muy contentos y muy placenteros escuchándote así que si vos querés hacer un parate tranquilo para tomar agua o algo como vos digas yo lo decía pensando que igual que un niño tiene 12 o 13 minutos de capacidad de atención un adulto puede tener una hora hora y media luego bosteza pero si me decís que va a ir bien yo me levanto bebo agua voy al baño y regreso en un minuto vale vale tranquilo ahí todos lo hacemos hacemos lo mismo acá todos y volvemos en dos minutitos así continuamos ¿te parece? sí venga fenomenal perfecto démosle descanso a este muchacho venga un minutillo nada más dale muchachos algunos de ustedes vos tomen la posta ahora hablo un poquito de punzal total lo que estamos estamos en esto mirá se fueron se fueron todo el baño Carlos terrible me quedó la pantalla vacía la veo acá María hola María ¿cómo andás? sí hay igual así entretener a gente cuando están en los circos salen los los heranitos así que dale uno de los dos charles vamos ahora arranco con la pelota hacer malabarismo ¿todo bien María? todo bien ¿cómo estás Cristian? Carlos buenas tardes Jorge gente amiga ¿cómo estás? bien 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 acá tratando de de captar lo más que podamos acompañando lo de la Liga Rosarina sé que ustedes están terminando la capacidad de ellos y nosotros estamos iniciando así que nos viene bárbaro esta posibilidad tremenda tremenda la posibilidad de contar con Miguel Rodríguez suerte que estás temprano suerte sí la verdad bien y veo mucho a un amigo acá a Briciani hace un montón que no lo veía a Parma a Príncipe me gusta me gusta me gusta verlo chicos que estén ahí esto va a hacer crecer el busaje de esta forma ustedes son los seguidores muy bien Jorge hola Carlos ¿cómo andás? la pandemia nos está matando a todos me parece y bueno pero le vamos a contar le vamos a dar partido hasta el último segundo como yo lo fusilé hola Carlito ¿cómo andás? me estaba acordando el otro día cuando empezamos con las reuniones para para armar la Rosarina ¿te acordás? íbamos de banco en banco comiendo asado pescado te acordás las reuniones es verdad Walter es verdad Walter ¿cuánto laburamos en ese 2007? para poder a meter todo de nuevo y el 2008 ¿no? claro ahí empezamos sí el 2008 fue de dicho fuerte con todos sí 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 recuerdo ahí está el Ema Ema hola Ema Iván hola Carlito ¿todo bien? bien bien vamos vamos Sebas arrancamos ah pues ya tenemos a Miguel vamos nomás más rápido que un bombero Miguel pidió un minuto un minuto nomás un minutito suficiente bueno chicos pues continuamos entonces comparto pantalla de nuevo bien otra de las cuestiones que me hacíais es que es el antes durante y después para los ejercicios y por qué los ejercicios que se plantean en un entrenamiento tienen que tener dirección una relación directa con el juego real bien antes de todo repito las tareas pueden ser dos grandes grupos vamos a poner dos grandes grupos de una forma un poco muy bruta las tareas que son genéricas es decir que no tienen una conexión directa con el modelo de juego que yo tengo pero son necesarias para trabajar los fundamentos técnico-tápticos etcétera etcétera y luego están las otras tareas las tareas que trabajando los fundamentos técnico-tápticos trabajan y desarrollan mi modelo de juego yo hablo muchas veces del antes durante y después como una forma de reproducir secuencias trocitos que ocurren en el juego real y antes os he puesto un ejemplo de eso si analizáis cualquier cosa que ocurre en el juego siempre tiene un antes un durante y un después un previo una acción a entrenar y una acción final el truco en esto está en que lo que queréis entrenar sobre lo que vais a dar el feedback tiene que ser el durante esta aquí va la tarea aquí va el feedback aquí no perdemos tiempo en el antes y el después estos son pretextos para que ocurra el durante lo que yo quiero entrenar ¿por qué digo esto? como os explicaba antes si sois capaces de desgranar el antes durante y después observando vuestro equipo o imaginando lo que le puede hacer daño al rival o siguiendo una programación dentro de un club o siguiendo vuestra propia programación en la periodización de un modelo de juego si sois capaces de afinar mucho 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 con el antes el durante que es lo que yo quiero entrenar y el después con este trocito de la realidad es una forma en plan máquina de hacer churros os van a salir un montón de tareas y mi primer paso como entrenador yo lo recuerdo que cuando yo quería crear tareas que realmente respondiesen a la realidad porque me decís ¿por qué tiene que responder a la realidad? porque la realidad es la que manda cuanto más transferencia hay desde lo que entrenas a lo que realmente ocurre en tu equipo o en la competición evidentemente cuanto más transferencia mejor estás entrenando más a la realidad se acerca y estás preparando mejor a tu deportista y a tu equipo para la competición que hace falta tareas genéricas también sobre todo en trabajo con niños en la fase sensible digamos que la conexión con la realidad y con el modelo de juego viene en otra dirección que daría para otro tema bastante más bastante más amplio bien ¿qué es el antes durante y después? pues es encadenar acciones del juego hasta obtener una situación que prácticamente es real como os decía es una forma para crear tareas cuando lo domináis os salen muchas tareas incluso fijaos lo que os digo antes durante y después a veces sin oposición en esa fase inicial de asimilación muy rápida ¿qué consejo doy yo? que muchas de estas antes, durante y después que terminan en finalización porque esto es la salsa de todo y ahí es donde realmente aumenta la motivación y es lo que ocurre en el juego real punto clave el durante es la tarea el durante es donde vais a concentrar el feedback y os pongo un ejemplo una tarea con un antes un durante y un después donde hay más predominio táctico que técnico o físico yo quiero trabajar el durante es decir que yo voy a mi pizarra o a mi computador a mi ordenador y yo quiero entrenar las transiciones concretamente el contraataque dos contra uno ¿qué ocurre muchas veces? chicos que si este es el campo yo pongo aquí una fila aquí otra fila o voy a poner una tarea cualquiera de las que seguro que hacéis el portero el arquero saca Pa, 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 pa. Este pasa al otro lado, se va a defender, este se abre y jugamos un 2 contra 1. ¿Sí o no? Una tarea cualquiera que veo en montón, en montones de entrenadores. Bien, ¿qué ocurre? Que esto es el durante. Nunca viene así. O sea, nunca le da un portero un balón. Bueno, nunca. Puede ocurrir que se la dé a un defensor que intercepte. Podéis reproducirlo. Pero yo lo que os aconsejo es que observéis en vuestro equipo, si estáis trabajando el ataque, desde qué situaciones tenéis 2 contra 1. Y desde esa situación que se produzca el 2 contra 1, ya tengo el antes. Y cuando finaliza el 2 contra 1, ¿qué suele ocurrir? Muchos me dicen, mi equipo es malísimo. La perdemos. Y tenemos otra contra. Vale, pues entonces cuando tenéis otra contra, pues hay otra transición en contra. Un 3 contra 2. Mi equipo es muy bueno para correr el 2 contra 1 cuando nos hacen un córner. Defendemos. Muy bien. Y tenemos dos balas. Esta y esta. El balón finaliza fuera. El portero, el arquero, la coge rápido y lanza. Bueno, pues ya tenemos una antes. Que se parece a lo que mi equipo hace para tener 2 contra 1. Que es lo que yo quiero entrenar. Observáis un poquito qué ocurre cuando corréis 25 2 contra 1. Y descubrí que de los 25, 20 son contra de la contra. Porque lo corréis horrible. Pues tengo que entrenar el durante, es el 2 contra 1, estoy mejorando el 2 contra 1, pero tiene que haber un después. Con ese antes, durante y después, ya estáis cogiendo un trocito del juego real. Y estáis entrenando algo que ocurre en vuestro modelo de juego. Ya hay realidad. Y la realidad marca todo, para no perder el tiempo y para entrenar mejor que el resto. Todo lo que sea, 2 contra 1 en filas para acá y en filas para allá, está bien. Pero estáis trabajando solo el durante, no es real. ¿Puede servir al inicio para asimilar el 2 contra 1? Sí. Pero rápidamente tenéis que hacer una transición hacia el antes, durante y después. Y yo, el feedback, solo lo doy sobre el 2 contra 1. Es decir, el feedback va sobre este y sobre este. Le puedo decir, corre abierto, pero no muy abierto. Yo no veo los 2 contra 1 que se corran sobre la línea. Aquí y aquí. Nunca lo he visto en fútbol sala. Los 2 contra 1 se pueden correr en estos pasillos más o menos. Si robo en el centro. O en un pasillo lateral. Si robo en la banda. No te metas. Detrás del defensor. Que aquí no te puede pasar. Divide. Conduce. Para que el defensor tenga un problema. Ir o cerrar. Y cuando esté dividido el defensor, esté fijado, pues a lo mejor tiene espacio aquí. Y ya vas solito en un 1 contra el portero. La velocidad. No corras más rápido que el balón. Corres rápido con balón. Da un golpe de cuello hacia atrás a ver si viene alguien. ¿Vale? Esto es el durante. Yo no voy a corregir el balón parado. Yo no voy a corregir la contra de la contra. No me interesa. Ni tengo tiempo. Y despisto al defensor. Si yo le digo. Vamos a entrenar hoy. Transiciones. Contraataque. Dos contra uno. Con un córner antes. Con una contra de la contra después. Y empiezo a corregir aquí. El tres para dos. Y aquí el córner. El tío está aturdido. Es decir. ¿Qué coño me ha dicho este? Si me ha dicho que vamos a entrenar el dos contra uno. Aunque esté tentado de poner mucha información aquí a aquí. No es el tema de hoy. Dejadlo correr. Cuatro cosas rápidas. Es aquí donde me interesa. O si es desde el punto de vista defensivo. Aquí donde me interesa. Más el portero. Al durante. Pero chicos. Y repito. Le añado un antes. Le añado un después. Ya tengo un trocito. De lo que ocurre en el 40 por 20. Ya es real. ¿Y por qué entrenar a lo real? Porque es lo que ocurre. ¿Para qué vais a perder tiempo entrenando algo que no ocurre? Que ni ocurre genéricamente en el fútbol sale. Que ni ocurre en vuestro equipo. Y que ni ocurre respecto al rival al que vais a jugar. Es simple y es complejo a la vez. ¿Habéis captado la idea? Esta es muy importante. Porque os abre la mente respecto al diseño de tareas por completo. Respecto a cómo vais a observar la realidad. Y respecto a dónde tenéis que dirigir el feedback. Es muy importante. Una vez que lo comprendí. Hace ya muchos años en la carrera que surgió esta metodología. Recuerdo que cuando la compartía con mis compañeros en curso de entrenadores que daba. Nos salían ejercicios como churro. Era como si te ponen aquí el aparato ese que empieza a empujar la masa y caen churro, churro, churro. Empezaban a aparecer ejercicios y de alguna manera tenían un escalón superior al tema analítico y al tema global. Sobre todo estaba seguro que entrenaba cosas. Cuando vayáis perfeccionando el antes, durante y después. Veréis que al principio yo ponía mis antes, durante y después que yo los veo ahora escrito a mano. Y digo, joder, vaya antes, durante y después. Era genérico. Me venía a la cabeza. Bueno, voy a ponerle delante un tema técnico. Voy a poner un tema físico. Multisalto y luego hacemos un contraataque. Vale. Pero me fui dando cuenta con el tiempo. Sobre todo para ganar tiempo en mis entrenamientos. Que tenía muy poco. Dos días, hora y media. Que cuanto más evolucionaba como entrenador. El antes, el durante y el después. Lo afinaba muchísimo. A mí. A la programación. Y al rival con el que jugaba. Y ahora el antes, durante y después era una parte para que yo aprendiese mi modelo de juego con mis jugadores. Y otra parte porque sé que puteaba al rival. Y creaba una tarea el jueves de antes, durante y después pensando en que hacía daño al rival. Pero era real. Y la realidad marca todo, chicos. No lo olvidéis jamás. La realidad marca todo. Todo, absolutamente todo. La técnica, la táctica debe estar conectada con la realidad. Es la mejor forma para ganar tiempo y entrenar mejor que el resto. Me gustaría hacerte una consultita. Sí. Adelante, Walter. Ahí en el antes, el durante y el después. Que específicamente está centrado en el durante. Vos nos decías que el antes y el después no era lo interesante ni lo importante porque estabas practicando el durante. Ahora, volviendo al tema este del poco tiempo de entrenamiento con el que contamos generalmente. El antes y el después, aunque no tengan importancia, lo haces direccionado con alguna dirección en especial como para después poder entrenar o tener una base para un 3x2 en la contra de la contra o del córner. Sí, lógicamente. Lo primero que miro en el antes, durante y el después es que cumpla una función mía porque ese antes, durante y el después está dirigido a mi modelo de juego. Si, lógicamente, Walter, el siguiente paso que voy a hacer es trabajar también el 3x2, el de 3 para 2, pues cojonudo. Ese sería un antes y durante y después dirigido con un aspecto genérico de algo que luego generalmente voy a trabajar. Si está muy afinado, no. Ese 3x2 es intencionado. Es que realmente me ocurre. Es que somos muy malos finalizadores del 2x1. La solemos perder y me corren 3x2. Entonces, a lo mejor, como me corren 3x2, lo que doy alguna pincelada es de ese 2. Es decir, chicos, trabajamos el 2x1, pero claro, realmente estamos más tiempo defendiendo el 2x3 que atacando el 2x1, porque somos muy malitos. Pero claro, yo quiero mejorar el 2x1. Y entonces, ese 3x2 responde a que también me ocurre. Ahora, si genéricamente en niños me da igual poner un después, porque ni grabo a los niños, ni los observo, ni jugamos tanta competición como para observar al rival, a lo que le pase a mi equipo, pues puedo ponerlo, claro, dirigido a que el después sea el 3x2, porque en el siguiente microciclo, la siguiente semana, voy a trabajar el 3x2. Y ya, puesto en escena 4, 5, 6 veces previamente, los chicos, con dos pinceladas que le he dado del después, chicos, por favor, 3x2, no os defendáis en línea, un poquito en diagonal. Puedo parar un poquito, Walter, pongo un poquito la diagonal, pero bueno, no le voy a explicar. Pero por favor, la diagonal, ¿sabéis lo que es una diagonal? Lo importante es decir, una diagonal, los niños de 7 años no saben lo que es una diagonal, ni 8, ni 9, ni 10. Pone una diagonal, bueno, diagonal no es recto, no es de la misma altura, no los dos juntitos, uno delante, otro detrás. Un lenguaje que lo entiendan. Pues ya estás preparando el siguiente contenido, claro que sí. Lo que no debéis hacer, podéis hacerlo, no debéis hacerlo, es dar por igual feedback sobre el antes, durante y después, porque entonces están aturdidos, ya no saben lo que trabajan. Eso es la primera regla de oro del feedback, y es el mayor error de los entrenadores. Quieren corregir todo, y es un problema. Entonces ahí es donde entra la regla, que yo hablo con ellos, de diferenciar lo imprescindible de lo importante. Esa es una de las reglas metodológicas que yo doy en todos los cursos. Todo es importante, Walter. Cuando estás viendo un antes, durante y después, todo es importante, todo. ¿Para qué es imprescindible? Y eso es el mayor problema que tienen los entrenadores, diferenciar lo importante de lo imprescindible. Entonces empiezan a hablar, 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 se diluyen, han hablado de todo lo importante, y el jugador no comprende qué es lo imprescindible, en qué se tiene que concentrar de verdad. Y repito, la capacidad de la concentración en niños es muy limitada, muy limitada. Como la disperses, estás jodido. Entonces es mejor irte a lo imprescindible. Y que veo que me están encendiendo el fuego por dentro, que el 3 para 2 es malísimo, y que el córner es malísimo. Ya, ya, pero... Que lo imprescindible es que aprendan el 2 contra 1. Y ya tocará lo otro, con algunas quinceladas. Bien, continúo. Os pongo ese ejemplo y lo desarrollo, ¿vale? Con algún gráfico para que también lo tengáis, y así lo podáis comprender bastante mejor. Iríamos a un bloque que a mí me gusta mucho. Voy a tratar de detenerme y explicarlo muy bien, porque esto ha sido una obsesión mía desde que soy entrenador y desde que soy jugador. ¿Cómo hallar? ¿Cómo distinguir a un jugador inteligente? Y recientemente en Vietnam tuvimos que hacer una captación, convocamos por internet, por Facebook, ellos utilizan mucho Facebook, unas pruebas para la selección. Y, bueno, la selección. Yo entrenaba allí la selección y la Copa de Asia, la Champions League Asiática, que es todos los años, entrenaba al club campeón, que era prácticamente la selección, porque el propietario y la federación me exigieron en el contrato hacerlo así y a mí no me importó, me ocupaba, porque había muy poca actividad de selección. Entonces, para ese club, que al final era la selección, hicimos un casting y, bueno, vinieron 1.500 niños. Una barbaridad. Nos quedamos al final con 25. Estos 25 estaban becados en un régimen de hotel, colegio, recibían un dinerito los papás, etcétera, para ser profesionales en el futuro. Bien. ¿Cómo captar al jugador que era o podía ser inteligente? Claro, yo ahí ya me peleaba con el director deportivo de los vietnamitas. El vietnamita me decía, pues, ¿este qué pasa? El que tiene los tobillos gordos, el más fuerte, el que le dé 10 veces al poste, el que haga 25 toques. Claro, yo me moría, me quería morir. Entonces, claro, era una mentalidad tan arcaica que yo, con perdón, por si alguien lo hace, pero tan arcaica en mi código que no detectaba la inteligencia. Entonces, bueno, pues, yo ya tenía una serie de criterios y son fundamentalmente estos, chicos. Vamos a ver primero un vídeo. Este soy yo en el predio de AFA, pero un chico español le puso vídeo y me gustó. Vamos a ver si lo vemos. Imagino que lo veréis. ¿Cómo defino yo en mi código, en el mío, los jugadores que yo, o cómo puedo definir la inteligencia? O sea, un tipo que tiene inteligencia. Bueno, iríamos en esas. Por ejemplo, a mí es un... Cuando yo voy a... Me llaman para detectar talento, en Japón sobre todo, para verloj con... No sé por qué se corta. Paró, ¿no? Iríamos en esas. Por ejemplo, a mí es un... Cuando yo voy a... Me llaman para detectar talento, en Japón sobre todo, luego os contaré todo lo del programa y todo ese, luego que eso es una historia también de la... Para contar de aventuras. Cuando me llaman, claro, el criterio que manejan ellos es si le da muchos pases, los pases que da a temas técnicos. Entonces, para mí, el tema de la visión periférica, lo que es, le llaman el rabillo del ojo, el rabito del ojo, o no sé, controlar la totalidad del rabito del ojo, mirar, que es lo que hablamos de Camaleón, que le decía, para mí es un síntoma de inteligencia. Es un jugador que, ya por ahí, va a anticipar muchas de las cosas. Sabiendo mirar, anticipará un montón de ellas. Esto para mí es un concepto de inteligencia, engañar con el cuerpo. El tipo que tiene un cerebro para el cuerpo y un cerebro para el tobillo se acabó. Marca mucha diferencia en asistencias, en... Ahora, por ejemplo, que estamos todos con el ala contraria, con cobertura, ¿no? O sea, cuando en cuanto orientas un metro para acá, al cuerpo, un metro de conducción, ya te están encerrando por un lado y la cobertura está... está apretando por el otro lado. Si tú eres capaz de girar tobillo, de llevar la cobertura a un lado falso para luego invertir el balón, y consigues esa ventaja espacial que luego puedes conectar con el vivo o luego conectar con cualquier cosa, ya estás ganando algo. Y en la batalla que hay ahora de espacios en el fútbol sala actual que son todo, gracias a Esteban, bicharracos físicos que presionan, que se te pidan, que es difícil en su fútbol sala en España, no sé aquí, pero es corporal del carajo. O sea, es una batalla campal de hostias, de contactos corporales, de abrazos, vamos a ver, en los cornes hay matrimonio, sexo, o sea, no lo pueden imaginar, es brutal. Si eres capaz de conseguir un metro o medio metro, tienes ganado un mundo para una situación de lo que quieras, lo que quieras encadenar. Entonces, para mí eso es un síntoma de inteligencia que trato de trabajar. La cantidad y variedad técnica, pues bueno, aquí tenemos a Hernán, que era un tipo, tenía también a Ranieri, no era Ranieri, eran otros elementos, es un tipo que parecía que no podía jugar porque era un tipo de entrenamiento analítico y luego el tipo, creo que tú con Jesús, ¿no? Con Jesús Velasco, Jesús lo espabiló tácticamente y se convirtió en un tipo de altísimo nivel, ¿no? Bueno, pues para mí la variedad técnico-tástica también es un síntoma de inteligencia, pero repito, trabajada siempre de forma aplicada y reaccionada con el juego. Las intenciones, hay tipos que hacen las cosas por hacerlas y hay tipos que todo lo que hacen lo hacen con muy mala leche, tienen mucha malicia táctica, son tipos que de verdad cuando mueven un pie o arman un pie o meten un pase, me acuerdo por ejemplo Saab, lo conocéis todo, ¿no? El brasileño, ese tipo que era así, medio de este, pero armaba el pie y su pase estaba rajando por aquí, te movías la cadera y te lo colabas por la cadera y la metías por donde no cabía, era una mala hostia intacta, tenía unas intenciones de muy mala leche, o sea, este tipo no daba un pase parásito, era propiedad abrir a la derecha a la izquierda para una vez, pero cuando el tipo cargaba el pie era para meter un pase de gol, se estaban al vivo haciendo una puerta atrás, por detrás, había, o sea, son jugadores que lo notabas que tienen intención táctica en todo lo que hacen, para mí es un síntoma de inteligencia y es un síntoma que trato de hacerle ver a los jugadores que cuando te muevas es de por qué coño pasaste ahí, o sea, qué buscabas, ¿no? Era por tener posesión, por tal, pero coño, hay algo que puedes hacer más que tiene más mala leche que eso, que cambia un poquito más el juego respecto al oponente, ¿no? Lo que hablabais del análisis de la situación y esto va encadenado con lo que hablabais Santi, Basile, Vaporati, Hernán, todos por ahí, la máquina del tiempo, esto, en niños, por ejemplo, yo le llamo a la máquina del tiempo, si lo pongo en un timeline, fijaos, yo lo que me encontré en Asia es que, ahora está, el tiempo está yendo, ¿no, Esteban? a segundo, segundo, va aquí, ¿no? El concepto timeline, ¿lo comprendéis? Irá al ritmo de, es como lo de las máquinas, el vídeo, ¿no? Cuando le vas al vídeo y salía el segundo, 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 segundo. Claro, hay tipos que van el timeline por aquí y ellos van por aquí, ellos van por aquí, es como un frame, pasa, reacciona, pasa, reacciona y es tarde. Hay otros que están en el mismo momento del timeline, cojonudos, son buenos jugadores, hay otros que van por delante. En el fútbol, decían Guardiola, Iniesta, no sé, en Argentina, ¿quién puede ser un tipo que vaya por delante, anticipe todo? Gao, este, Gao, Riquet, o Tenisa, al otro que se peló, como dejó en el Madrid y luego se fue al Inter, que luego evolucionó mucho y fue un tipo que juega en medio campo también, Cambiaso, o Redondo, o no sé, y en fútbol sala ¿quién puede ser un tipo que vaya por delante? Hernán, Santiago por delante, cojonudo. Entonces, esos van por delante del timeline de la vida, es decir, esos tipos no esperan a que sucede, anticipan. Bueno, pues para mí es un síntoma de inteligencia, yo ahí digo, coño, este tipo es inteligente. ¿Cómo anticipar? Obviamente, si eres capaz de rellenarle el disco duro, antes hablábamos de la información y de los conceptos adecuados, el tipo con una sola mirada identificará. Problema que te encuentras en Asia, no que decía, pero bueno, ¿cómo es así? Los japoneses, los uno tal. Yo me los llevaba a España todos los años durante tres semanas, jugábamos siempre con Segovia, con todo, nos íbamos a jugar, ya al principio te zumbaban bien zumbados y recuerdo que el último partido, la última vez que nos fuimos a Segovia en el 2016 empatamos con Inter 3-3. Yo vi el proceso del timeline y yo le rellené el disco duro de información. Los tipos ya veían y no tenía que esperar a que sucediese para reaccionar, era tarde y en España más, se ha crucificado. O sea, empezaron a ir al ritmo del juego de España y empezaron a ir incluso por delante. Entonces, la progresión fue clara. Entonces, someterles, por ejemplo, a llevarles un estímulo de llevarlos a España en este caso, en mi caso, los japoneses, el cambio fue brutal, fue drástico. Este con los niños, pues yo siempre le hablo del ejemplo de la máquina del tiempo, de que ir por delante, yo siempre le hablo de ir por delante un segundo, dos segundos, es una forma de, repito, siempre de forma lúdica en contexto de niños, tiene su explicación. Como algunos estáis con escuelas y eso, pues seguramente os sirva. Para mí, incluido muchas de las cosas que podáis tener en la cabeza, esto es un jugador inteligente. Bueno, creo que queda muy claro, ¿no? Este chico, Carlos, le puso, me lo mandó luego el vídeo, y es muy ilustrativo de lo que es un jugador inteligente. Como veis, básicamente, yo no me concentro en situaciones técnicas, no me interesan. Me concentro en intenciones o en situaciones perceptivas de saber mirar, etcétera. En orientaciones corporales, en amplitud visual, en cómo lee los espacios. Fijaos en los niños. Uno de los mayores problemas cuando yo ahora entreno, por ejemplo, aquí que colaboro con una escuelita de los niños de 13 años, 12 años, en la que está mi hijo, y estoy involucrado con ellos, lo que distingo es el niño que conduce hacia el lado más cerrado de la defensa y cierra todos los espacios. Está conduciendo para acá, conduce, 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 trae a su defensor, acerca a este aquí, viene la cobertura, viene todo, y desde aquí pasa. No es capaz de cambiar la dirección o de conducir, conducir, y a mitad de conducción un pase para el otro lado. Se mete siempre el que quiere regatear, que se mete por donde no cabe. Bueno, esa lectura de lado cerrado y lado abierto en niños para mí es un síntoma de jugador inteligente, de inteligencia. El que falsea las intenciones, como habéis visto, el que disocia la mirada, es decir, mira para un lado, pasa para otro, el que hace las cosas en el momento justo, el que luego personalmente, esto es un punto un poco más subjetivo, el que tiene muchas debilidades, pero las sabe camuflar. Es decir, a lo mejor no tiene un gran pase, pero el tipo lo suple con otro tipo de cosas. Para mí es un jugador inteligente, porque las oculta, ¿no? No se mete en complicaciones, juega uno o dos golpeos, cuando tiene que pegar la portería, pega y se acabó. La fijación también es un elemento para mí muy importante. ¿Cómo lo valoro? Cuando estoy observando a jugadores o a chicos y estamos, por ejemplo, en situaciones cerca de portería y aquí un cierre, le da el pase a un ala y el defensor lo tiene bien lejos. Le pasa y ya desde aquí, como este se está moviendo, sin fijar, sin ir a por el defensor, ya desde aquí hace así, y da otro pase y él se mueve. Y siempre paro. Digo, bueno, ¿cuántos metros tienes hacia tu defensor? ¿Tres metros? Antes de pasar, fíjalo en un falso uno contra uno. A esto yo le llamo lento rápido. Muévete lento hacia él, fíjalo, y a lo mejor luego tienes que hacer un rápido para un regate. Pero con tu fijación ya le cambian los pies, mueves a la defensa, creas un lado fuerte y un lado débil. Esto para mí, la fijación al oponente es un síntoma de inteligencia y lo valoro muchísimo. Si ya estoy viendo a niños de una cierta edad y fijan, me interesa, me capta la atención. Y bueno, por supuesto que se pueda adaptar a muchas situaciones, no solo técnico-tácticas, sino también emocionales. Para mí, todo este cuadro que os dejo aquí, resumido en el tiempo, son los elementos, los síntomas, de que estoy captando inteligencia a la hora de hacer una captación o a la hora de elegir un jugador que voy a fichar, etcétera, más allá de luego los aspectos motivacionales, etcétera. ¿De acuerdo? Pasaríamos a otro bloque que me preguntasteis también que es el capital atractivo. Si tenéis alguna pregunta sobre esto. A ver, hay una pregunta en el chat, Miguel. Juan Becorta, me sale. Miguel, siempre dentro de un plantel hay líderes, estos son naturales o pueden evolucionar en un proceso acompañado por el profesor. ¿Cómo te das cuenta cuando un líder es positivo y uno es negativo? Y con este último, ¿cómo actuarías? Sí. No tiene por qué ser el capitán el líder. De hecho, el capitán lo eligen ellos y generalmente muchas veces es un criterio de veteranía. O sea, que puede ser un mal líder perpetuado en el tiempo, lo cual es una putada. Dos, siempre necesitas tener, como diceis vosotros, decir que te banquen, dos o tres personas que te banquen. Es muy importante que cuando tú entras en un vestuario en un día de un entrenamiento y te cagas en la puta madre de todo y cabreas a la gente, cuando van a ducharse haya uno o dos tipos que digan están los típicos protestones, va hacia mí, siempre contra mí, vaya mierda el entrenador este, es que no sé qué, es que hoy no lo merecíamos, es que tal. Y es muy importante que aparezca esa figura del tipo que dice, ¿te quieres callar la puta boca? Hemos hecho un entrenamiento de mierda, has entrenado de mierda, el entrenador se ha podido cagar en la leche que te parió, pero lleva razón, te callas. Esos tipos son necesarios. ¿Cómo los detectas? Bueno, pues normalmente cuando heredas una plantilla no puedes hacer nada. Yo voy a poner un ejemplo que lo tengo muy presente y lo tenéis muy presente y es vuestro antiguo seleccionador nacional, Diego Giustozzi. Yo fui a Italia por él. Yo no lo conocía más que de rival, pero viendo que tenía los pies torcidos, es como si el derecho se lo hubiesen puesto en el izquierdo y el izquierdo en el derecho, pero era capaz de él solito manejar a toda la BNL de Roma, a todo el NEPI, a todo el otro, estaba todo el día elevando el grupo, bancándote en la oscuridad, en la zona de ducha, en la zona de fisioterapia, etc. Yo fui a por él. Él renunció incluso a dinero y se vino conmigo a Segovia y no sé, muchos de los cuales no lo sabéis, pero estuvimos cuatro años completos en Segovia. Yo entablé con él una amistad que va más allá de lo deportivo. Este tipo era esa persona y yo tenía otro jugador que era Isco, que era más de lo mismo, se multiplicaron porque se cayeron bien y el efecto fue multiplicador y permitió que una gran camada de jóvenes como Lin, que ahora está en el Partido Comunista que jugó a la Champions League, estaba en Barça, que Rubén Burrito que ahora está en el Betis, Rubén también en el Betis de primera división, multitud de jugadores, Matías, Diego me habla de Matías, que hay un chico, estuve tres, cuatro meses detrás de él, la mamá no le dejaba, él era tímido y hasta que lo convenció una Navidad, teníamos un chalé, una casa donde estaban todos estos chicos jóvenes y yo le dije vente para acá porque estoy más que seguro si en dos, tres semanas te quieres marchar, te marchas, pero yo sabía que si caía con Burrito, eran chicos del sur, alegres, solares, que entraban, salían, como conozco a estos chicos y el ambiente que había en el grupo con estos líderes, no vas a salir de ahí, de hecho, fue así, Matías sudó la gota gorda porque le hice sudar la gota gorda, yo tengo una costumbre que es hacer sudar la gota gorda a los jóvenes, le doy mucho, pero también les quito mucho y se lo hago pasar dura para que cuando lleguen estén maduros y Matías siempre también lo recuerda, las dificultades, la que me puteaste, pero cuando entró explosionó, explosionó con tal magnitud que era el mejor jugador del mundo con Ricardinho y se le veía, pero lo hago también con mis hijos, pues tiene que costar, no se puede regalar las cosas, le puedo comprar a mi hijo la Playstation 5, sí, afortunadamente sí, pero no se la compraré jamás, la tiene que ahorrar, o yo le daré la mitad y él la ahorra, o se lo tendrá que regalar el padrino, se puede comprar unas Nike, no sé cuánto, jamás, me voy al Decathlon y le compro unas Sprinter de no sé cuánto hasta que se rompa los pies y comprenda que si solo en 50 euros 25 los pone él, 25 los pongo yo, así que búscate la vida con los abuelos, los reyes magos, con lo que sea, es una cuestión de valores y esto yo lo hice y a mí me bancaron, me bancó Isco, me bancó Diego y luego hay líderes negativos, claro que hay, hay auténticos hijos de la gran puta que tienen peso en el vestuario y que como no les caiga bien con este capital atractivo de inicio, está bien jodido, entonces bueno, saber con qué facilidad te los pueden luego quitar, cambiar es muy complicado, chicos, yo si los que seáis ahí de boca, soy de boca y no vais a ir nunca a River, yo tengo esa tremenda facilidad, en mi país me dicen que soy un chaquetero, yo le llamo inteligencia emocional, yo puedo ser del Real Madrid al principio de pretemporada y en Navidad me cambio al Barcelona, pero con auténtica tranquilidad, no me vamos, ni sufro, ni sufro y puedo votar a la derecha y puedo votar a la izquierda, con tranquilidad absoluta, ¿por qué? porque busco una serie de cosas que a lo mejor el resto tiene ya fijada en el cerebro y no es capaz de reconocer, pues yo me gusta el fútbol, pero prefiero el buen fútbol, si lo hace el Madrid, soy del Madrid y sufro si lo pierde el Madrid y si lo hace el Barcelona, soy del Barcelona y políticamente puedo tener unas ideas, pero si hay un tipo de la derecha, digo porque soy un poquito más de izquierda, si hay un tipo de la derecha que en mi ciudad lo hace de puta madre, lo voy a votar, pero vamos, sin miramientos, y no me tengo que ir a pelear con un amigo, si tú eres de izquierda ¿qué cojones me dicen, macho? Soy inteligente emocional, en mi país dicen chaquetero, no sé cómo lo diréis vosotros, ¿qué me diréis? Sí, Miguel, pero hay un componente de corazón, claro, en el fondo seré un poco más de Barcelona, del Barça, porque soy del Barça, pero no me importará bancar un poco a Real Madrid si produce algo que me gusta y el otro no, entonces, bueno, cambiar no lo vais a cambiar, o sea, un tipo que es dañino va a ser dañino toda su puta vida, a lo mejor tiene un episodio, una muerte de algo, un accidente de coche, ve la luz, ve al Señor, ve lo que sea y vuelve a la vida de otra manera, pero el escorpión siempre pica, macho, es como el diluvio, hay una maderita, hay una rana, está el escorpión, el escorpión se está ahogando, la rana va en la maderita y el escorpión le pide que le ayude, la rana no, 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 porque eres escorpión me vas a picar, no, 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 hasta que lo monta y al llegar a la orilla el escorpión le pica, me prometiste no picarme, te salvé la vida, soy un escorpión, pues esto es igual, el que es un escorpión es un escorpión y es un hijo de la gran puta en el vestuario y lo será siempre, es muy difícil cambiarlo, y el que es solidario, un líder solidario, un líder positivo, lo va a ser siempre, puede tener momentos malos contigo, porque yo los he tenido con mis líderes, no todo es camino de rosas, porque hay momentos de dificultad, que no juegan bien, que tal, o lo que sea, pero perdura, la fidelidad, el tipo puede estar enfadado contigo, pero te va a ser fiel, y te va a bancar, y te va a apoyar, entonces no tiene por qué coincidir con el capitán, cuando coincide mejor, porque hay una situación de respeto también hacia el barazalete, etcétera, pero en esas situaciones hay tantos casos y es muy difícil generalizar, yo puedo hablar de mis experiencias, que se pueden identificar con las vuestras y ser a la vez contrarios con algunas de las vuestras, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Bien, llegamos a esto, yo me he puesto esta, porque considero que estoy guapo, no sé si las chicas o los chicos que les gusten los chicos pueden valorarlo de otra manera, pero para mí el capital atractivo es muy importante, creo que genera lazos emocionales, confianza, proximidad, etcétera, etcétera, sí parto de una base de cosas que yo leía y es que las personas atractivas, yo no digo guapas, atractivas, pues tener un atractivo y ser muy feo, tienen mayor éxito en sus trabajos, tienen mejores sueldos, mejores notas en el colegio, son mejor tratados por los médicos y en tema de imputados hay estudios en América que tienen condenas menores, entonces yo pensé, digo, bueno, pues de alguna manera tengo que invertir algo de tiempo y dinero en el cuerpo que me ha dado mis padres, soy como soy, pero si me visto, no digo solamente de ropa, de una forma atractiva, pues no sé, mejoré mi forma de hablar, mi forma de dirigirme, mi forma de manejar las bromas, los comentarios, mi tono de voz, etcétera. Bueno, esto no lo sigo últimamente mucho, hasta el confinamiento de 75 pasó a 82 y estoy hecho un Frankenstein por piezas, así que me cuesta mucho hacer ejercicio porque se me rompe cualquier ligamento que desconocía que en el cuerpo existe, así que no lo puedo cumplir, pero lo recomiendo, pero lo recomiendo. Y, bueno, vi una frase muy simpática de Elena Rubenstein que es la de los cosméticos, ¿no? Que dijo que no hay feos ni guapas o feos feas si no hay perezosos perezosas y eso es fácil de aplicar porque, bueno, a los japoneses cuando les hablaba de esto se reían muchísimo, ¿no? Estos son un poco piscentos iguales y van y no les importa mucho, les importa pero no lo miran en definitiva, ¿no? Y, bueno, pues, tener un cierto concepto de elegancia, ir bien peinado, las uñas, los zapatos, etcétera, etcétera, aunque sea los únicos que tengamos, las únicas uñas que tengamos, los únicos zapatos que tengamos, el único peinado que me puedo hacer, voy a la peluquería una vez cada tres meses pero cuidarlo sobre todo en situaciones con los jugadores. Entonces, bueno, desarrollo un poquito cómo es gustar a los demás, bueno, la sonrisa viene de serie pero se puede un poquito trabajar, esto es vestirse para el empate, lo leí y me gustó, lo adapté, la frase exactamente no es así pero la hice y, bueno, quiere decir que, por ejemplo, cuando te vas a presentar por primera vez al equipo esta primera visión del grupo en círculo cuando te presentas es jodidamente difícil porque, vamos a poner, si te presentas con un peluco con un reloj de puta madre súper caro de 3.000 pavos y es verdadero, les va a joder. Si detecta alguno que le gustan los relojes que llevas un reloj de 3.000 pavos pero es un falso de los de 45, va a decir este tío es, como dice, trucho, le decís trucho es falso. Si lleva las zapatillas muy, 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 muy nuevas este tipo se puso de estreno el cabrón esto se parece que es una comunión un bautizo si las llevas muy viejas con agujeros porque es viejo si te yo qué sé te peinas muy atrevido ellos están vistos en la foto de los partidos y de pronto vienes súper peinado cambia el peinado vestir para el empate es vestir para pasar desapercibido o sea, ni para perder ni para ganar entonces bueno, pues cuidad ese tipo de cosas en los detalles porque a veces nos customizamos más de la cuenta en la primera reunión y la primera impresión cuenta mucho dice que no cuenta nunca cuenta toda cuenta toda y luego deshacerse de esa primera opinión es relativamente jodido lo es en una entrevista de trabajo lo es ante los profes con los alumnos etcétera etcétera yo trato de cuidarlo trato de pensar cómo voy ese primer día de cómo me voy a dirigir a ellos de cómo os pongo aquí si elijo las palabras adecuadas si el saludo cuando aprieto la mano también tiene contacto visual o la bajo o me la bajan cuando hablo con todos mirar a todos para mí es muy importante es uno de los grandes defectos que veo con los antenadores que fijan la mirada en uno y se pueden pasar 10 minutos mirando solo a uno y dirigiéndose a uno o como máximo a dos por supuesto no dar la espalda a algunos mientras hablas elegir una buena posición en la que corrigiéndola unos centímetros puedas llegar a todos no bajar la mirada y no tener estereotipias estereotipias serían los gestos repetitivos hay muchos que están con las manos así y están todo el rato y están como frotándose mientras que hablan o se están tocando continuamente el pelo o se estiran tirando los dedos tienen ese tipo de estereotipias debemos también cuidarlo o están con la pierna con el tembleque o se están moviendo o están con eso yo lo observo muchísimo esas cosas me fijo para mí eso ya es perder o ganar es importante como digo presentarse para el empate esas cosas debéis de cuidarlas las estereotipias es como los osos cuando los veis en la jaula de los zoos que van caminando para un lado choca mueven la cabeza dan la vuelta da bien un poquito todo ese tipo de estereotipias para animales enjaulados entonces básicamente no da la sensación de que estáis enjaulados cuando hacéis el círculo y os ponéis en un lado al fin y al cabo por ejemplo en Asia el círculo se llama engine es un transmisor de energía gusta mucho ponerse en círculo pero bueno si tenéis la sensación de encerrado y os empiezan las estereotipias etcétera pues bueno de alguna manera da una imagen muy particular yo me fijo en eso pues bueno cuídatelas cuidarlas todo esto para mí sería tu capital atractivo y es un capital que tenéis todos unos pueden empezar con más y con menos como la plata pero todos lo tenéis debéis de un poco de explorarlo normalmente tú no lo sabes pero te lo suele decir la gente o tu mujer o tu novia o tu novio o tu madre o tu padre cuidado con los madres y los padres y las abuelas porque mienten y entonces es más defectuoso decirse también amigos los que caigan bien los que caigan mal oye que que tengo que piensas que es mi punto fuerte cuando tal cuando con muchos jugadores he tenido ya mucha confianza Diego Matías de los que más conozcáis Fabrizio D'Angelo otro argentino que tuve con el que mantengo una buena relación bueno pues algunas veces que cenamos juntos los matrimonios si tenemos ese tipo de relación o cuando estamos en concentraciones y no tratando de mostrarme a lo mejor vanidoso o presuntuoso suelo preguntarles que detectáis porque es muy difícil nadie te lo dice y bueno a veces he ido recopilando un poquito de información de los jugadores oye pues tienes esto tienes esto esto los jugadores lo hablamos en el vestuario te imitamos tenía un par de jugadores que me imitaban de puta madre entonces cuando los veía imitarme que andábamos medio borrachos en las cenas de equipo me lo copiaba rápidamente y digo puta no me daba cuenta pero a lo mejor me tiraba un poco del pantalón para arriba no sé con perdón se te cae un huevo más descolgado que el otro y tiraba un poquito así con el este con el ese y decía pum pues y había uno que te imitaba un poquito pues trataba de decir coño esto ya no lo hago más tengo que cuidarlo siempre pensaba en esa línea de decir para el empate entonces bueno pues esas cosas al final si lo preguntáis a la gente del frente os va a decir puntos fuertes y tratáis debéis de tratar de cuidar ese capital que tenéis todos porque al final llega y eso os hace entrar de una manera o de otra en el grupo ¿de acuerdo? y bien hay otra parte final que me hablabais sobre la motivación sobre la que ya hemos hablado y sobre la comunicación al grupo que se entiende bueno esto se puede resumir básicamente en mi modelo de coaching no digo yo lo he resumido y es fruto de siempre de mi experiencia es básicamente para comunicaros con el grupo mostrar seguridad es muy importante podéis saber muy poco tíos muy poco pero lo defendéis con una seguridad que el jugador llega no hace falta saber mucho hace falta estar seguro de lo que tú quieres que haga tu equipo eso es fundamental bueno que no aparezcan las debilidades que todos tenemos eso requiere un ejercicio de autoconocimiento y de que haya gente que te las diga y entonces tratar siempre de potenciar mis puntos fuertes en este caso yo presumo que soy buen comunicador que utilizo bien la broma bueno pues saber utilizarla en el grupo de vez en cuando cuando hay que relajar etcétera pero sin pasarme ser práctico simple lo simple lo práctico lo imprescindible lo he aprendido cuando he sido seleccionador respecto a ser entrenador el entrenador disponía de todo el tiempo del mundo todos los días de la semana si quería incluso entrenamiento de mañana y tarde cuando he sido seleccionador me han dado 10 días y tengo que preparar un modelo de juego para una competición que me vale el contrato o no he aprendido a ser práctico por supuesto tratar de superarme tengo momentos malos muy malos y trato de camuflarlos trato siempre de ser muy muy optimista y creo que la clave del siglo XXI es la transmisión de los conocimientos cuando alguien no comprende algo siempre parto del problema que no es él soy yo y debo darle vueltas al lenguaje a las estrategias de comunicación porque el problema es mío estoy convencido entonces bueno pues trato de tener siempre un pensamiento positivo repito quien nos diga que siempre feliz es un mongólico es imposible quien diga que siempre positivo es un cipote es imposible pero trato generalmente de mostrarme positivo y eso siempre tiene una parte de contagio así que mis equipos pueden jugar mejor o peor pero lo que sí reconozco es que lo hacen con la misma emociones con la misma aspecto de positividad creyendo siempre en que pueden como lo hago yo y lo transmito día a día en las charlas en los entrenamientos etcétera y bueno eso al final lo que me da el pelo me lo ha puesto blanco enseguida porque es imposible no hacerlo pero no sé me da una sensación más de felicidad y bienestar el otro día hablaba en una charla aquí en España por YouTube por Futsal Mather que es una página que os aconsejo hay muchas charlas colgadas de Futsal Mather y el entrenador del Barça que es un buen amigo Andreu me decía yo no creo a Miguel Miguel dijo el otro día que él en los partidos va relajado que trata de no se pone tenso y demás decía eso es muy televisivo Miguel ha dicho algo muy televisivo es imposible y es verdad lo paso mal sí se puede pasar algo mal pero yo he tratado de relajarme y de tener un cierto bienestar en los partidos partiendo de una premisa Miguel confía mucho en Miguel Miguel sabe que es un buen entrenador Miguel sabe que ha trabajado de lunes a viernes de la mejor manera posible con las tareas mejores posibles con el modelo de juego posible que encaja en el diagnóstico que he hecho de este grupo el trabajo está hecho no puedo hacer más ahora les toca a ellos voy a ver como de bien o de mal he preparado a mi equipo desde ese punto de bienestar casi zen que he aprendido con el tiempo me he hecho una siesta me levanto me cojo un cafelito expreso con leche fresquita al lado me lo tomo llamo a mi familia previa a los partidos incluso a algún amigo me relaja hablar con ellos y con él con los amigos voy al campo me pongo al lado de los recogepelotas me voy con algún fan me voy con el entrenador rival se me pasa el calentamiento rápido estoy hablando estoy relajadísimo y cuando llega el partido quiero ver cómo están de preparados mis jugadores para combatir con un rival que en este caso puede ser mejor Japón con Irán Tailandia con Irán Vietnam con cualquiera éramos más limitados y lo disfruto y cuando veo que las cosas salen bien lo disfruto y tengo la mente completamente focalizada en tomar un tipo de decisión que me hace no poner mi cuerpo tenso no pegarle patas a una botella no bracear cuando un jugador falla dirigirme al banquillo con ellos en un lenguaje positivo constructivo dándole soluciones viviendo y compartiendo el partido verbalmente con los jugadores que están sentados es un proceso y bueno pues Andreu y algunos decían no televisivo televisivo no basta observar mis partidos son mis tiempos muertos para comprobar que salvo excepciones que tengo que chinchar al árbitro y voy al árbitro a comérmelo pero es completamente fingido envío a los perros de presa en general trato de tener este tipo de bienestar he descubierto que me hace tomar mejores soluciones hay otros entrenadores que me dicen no no es que si no estoy tenso cagándome en la leche vociferando pegándole patas yo no me no me concentro cada uno tiene su estilo yo digo el mío pero personalmente lo he tratado de hacer tengo algunas rutinas como digo una pequeña siesta de 20-25 minutos mi cafelito si ahí estoy en el hotel concentrado me voy a un sitio donde hay una mesa sol siete rayos de sol que me den en la cara que me carguen y bueno pues creo también un modelo de intervención de antes durante y después primero tengo clarísimo recordad para comunicarme con el grupo que el jugador es más importante que yo lo importante es el jugador el jugador es importantísimo entonces trato de potenciar aquellos puntos fuertes que tiene un jugador trato que dé el máximo exprimirlo que saque todo el talento para mí todos los jugadores tienen un talento el que sea y trato siempre de ponerlo al servicio de él y del equipo siempre y bueno tengo varias herramientas vídeos scouting tareas todo el tema para que el jugador se siente importante tengo una parte que es el antes entonces antes pues bueno como hemos venido hablando en toda la charla trato de generar las mejores tareas posibles que estén las más conectadas posibles con el modelo de juego trato de que sean tareas reales en función del tiempo de juego del resultado del ambiente del cansancio de los árbitros muchas veces pongo al segundo entrenador arbitral y le digo pita intencionadamente mal cabrealos ya que genera un estrés bueno las situaciones de motivación y de reto utilizo resolución de problemas o descubrimiento guiado y bueno pongo aquí algunos ejemplos que luego veréis con detenimiento en el durante durante el entrenamiento trato que las explicaciones con el tema grupal sean breves y simples con el objetivo primario de la tarea o si es del entrenamiento antes y un objetivo secundario lo recalco está entendido empezamos comprendemos el objetivo nos ponemos recordad que os he dicho que utilizo la técnica freeze de congelar y el segundo balón lo tenéis aquí para mejorar la decisión anterior utilizo bastante feedback de interrogativo a través de preguntas para que ellos descubran en función de los conceptos que estamos trabajando las soluciones y suelo tener una costumbre que es dejar el entrenamiento por escrito si lo puedo pegar en el vestuario para que lo lean mientras que se cambian y sepan lo que hacen o lo pongo en la mesa en el pabellón para que los chicos se programen y vean lo que van a hacer y sepan dosificarse y tener una imagen del puzzle de las dos próximas horas y por supuesto este sería un poco mi método de entrenamiento que no voy a detallar porque me llevaría un par de horas pero yo lo que trato básicamente es ahora que estamos en el siglo de la tecnología bueno en el siglo en los últimos 25 años de la tecnología es crear en el jugador un iCloud de conceptos yo entreno por conceptos no entreno por sistemas no entreno por medios técnicos tácticos entreno por conceptos entonces le creo como una especie de iCloud para que el jugador por sí solo en el campo intentando mejorar ese timeline del que hablamos él aplique todo lo que yo le he enseñado con autonomía y yo me convierta en un guía cuando veo que menos me necesitan es cuando más feliz estoy hay entrenadores que eso les da mucho por culo yo prefiero perfectamente que prescindan de mí y sea solo un guía en el previo en el scouting o vídeos etcétera y que en el durante sea solamente un guía un relajador un conductor emocional un tipo que le puede dar soluciones donde ellos no llegan un mentor lo que queráis que tengan autonomía a mí eso es una situación de muchísimo placer cuando veo que juegan de memoria soy feliz bien pues esto lo explicaría con un modelo de coaching de intervención que os estoy diciendo pero básicamente es crearle a un iCloud ¿de acuerdo? necesita tiempo y necesita un tipo de sobre todo de modelo de intervención muy importante bien y después siempre recordad que estamos aquí como dirijo y me comunico yo con mi grupo en el después pues bueno suelo tener después de los entrenos una breve reflexión en el grupo de cómo ha ido el entrenamiento hago cambio de rol es decir que los jugadores también hablen que haya desaparecido el entrenamiento habéis cumplido los objetivos que habéis sentido ha sido largo ha sido corto bien bien hemos cumplido se ha asimilado tenemos claro los conceptos que hemos trabajado hoy por qué vamos aquí estamos trabajando esto lo tenemos claro si muy breve cinco minutos luego puedo hacer si quiero una reflexión individualizada con casos concretos y ahí es muy importante elegir el dónde lo puedo llamar al día siguiente a la oficina lo puedo llamar al final del entrenamiento a la oficina lo puedo invitar a un café y con un café el jugador se relaja se siente más tranquilo y me habla de muchas más cosas y por supuesto el después tengo siempre un trocito de vídeo los primeros entrenamientos las primeras semanas suelo grabar todos los entrenamientos y hacer un scouting de todos los entrenamientos me decís Miguel eres profesional sí lo hacía cuando era profesional a 50 euros o me costaba el dinero ir en mi Seaspanda con 25 balones y los conos me llevaba siempre mi cámara y trataba de grabar los entrenamientos y hacer un scouting cuando estoy asimilando el modelo de juego trato de que ellos se vean todos los entrenamientos y le preparaba fundamentalmente como estrategia primero las fortalezas no le ponía los errores es decir si estoy construyendo la confianza y el modelo de juego le decía mira todas las cosas que habéis hecho bien y luego progresivamente iba introduciendo errores en los niños el refuerzo positivo esa forma de reforzar construye la autoconfianza la autoconfianza va conectada con la motivación y eso está conectado con el aprendizaje entonces tenéis que intentar crear esa cadena de transmisión ¿de acuerdo? bien pues suelo crear ese vídeo y elegimos el día que lo vemos ahí hay un trozo individual trozo colectivo y bueno es una forma de dirigirme con mi grupo ¿alguna pregunta? te hago dos Miguel que estaban en el chat primero Joaquín pregunta ¿cómo trabajar ante la constante involución de un jugador de mucho nivel? pues es jodido porque si es corrosivo o es solidario o es comprensivo cambia todo pero básicamente poniendo el ejemplo de casos como el suyo chicos que por edad o por saturación mental empiezan a involucionar y ya no pueden aportar lo mismo ahí tienes que tener estrechar buenos lazos emocionales eso es algo que no le ocurre a él tienes que hacerle ver que lo ocurren a todos lo difícil es que comprenda que le ha llegado a él y ahí es donde lógicamente tienes que charlar hacer que todavía es un líder o es un tipo de peso cuando las cosas las hace bien las poquitas que haga o los minutos que lo haga seguir reforzándole hay que ir recordad que delante del grupo que comprendan que aún es necesario para nosotros involucrándole en otro tipo de tareas más espirituales más de liderazgo más de vestuario más de banquillo más de ser un mentor de los jóvenes pues esas situaciones llegan a todos si se pone muy duro lo mejor es el vídeo es hacerle demostrar mira no te tengo manía vas a hacer el vídeo si quieres también con el segundo entrenador o con el tercero bueno seáis que no tenéis más entrenadores que sois vosotros que no te quiero putear pero date cuenta que ya no llegas date cuenta que ya de antes eran cinco tiros y ya no tiras a portería entonces voy a tener que reducirte los minutos y lo que te pido ahora es más calidad que en cantidad es un proceso no siempre llega a buen puerto porque las personas son realmente jodidas se juega un contrato yo he tenido muchos casos de tipos en ese caso que se juegan el contrato y si no juegan o juegan poco no renuevan desgraciadamente lleva siete años en la ciudad ocho años su hijo creció allí la mujer tal pero ves que no y unos piensan que trata de ayudarle otros piensan que trata de putearlo lo que trato de hacerle ver es que siempre trato de estar al lado del lado del jugador y que trato de ayudarle que si él colabora conmigo yo voy a colaborar en la renovación dándole lo más que pueda pero que tiene unos límites los límites es el vídeo es demostrarle dónde llega ¿de acuerdo? Bien y te hago la última Emanuel el preparador físico de Rosario Central hoy dice bueno que hoy hablamos mucho de intensidades de juego ¿cuáles crees que son las cualidades que debe tener un equipo para ser intenso? habla mucho de la intensidad mucho mucho donde el juego ha evolucionado muchísimo es en la llegada de preparadores físicos muy preparados en la modalidad del futsal en la época que yo estaba en España había uno había dos muchos venían de atletismo de fútbol han comprendido que han analizado el juego y han comprendido cómo entrenar para estar a tope el máximo tiempo posible y dónde se ha visto eso reflejado en la defensa en la fase sin balón ahora todos llegan y presionan viajando con el balón ¿comprendéis el concepto de viajar con el balón? es decir se produce un pase y el defensor ya está moviéndose con el balón para que cuando llegue el balón al receptor te esté mordiendo no tenga tiempo para pensar se permite muchísimo el uso de brazos el contacto manos a pecho es más complicado yo creo que la intensidad se busca ahí fundamentalmente ahí porque en el tema del ataque básicamente yo no soy partidario de jugar a la misma velocidad es decir rápido 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 yo hablo de mis entrenamientos de las dos velocidades lento y rápido para el regate lento y rápido para fijar y sorprender lento y rápido para camuflar intenciones y sorprender lento y rápido para cargar un lado y luego descargar al otro lento y rápido para una aceleración yo me gustan las dos velocidades entonces la intensidad la entiendo más desde el punto de vista mental que desde el punto de vista físico en la fase de ataque por supuesto que si hay que romper a máxima velocidad hay que romper y es uno de los hándicaps cuando doy lo de las dos velocidades la gente se acomoda a ir lento porque le gusta ir más lento y no sufrir entonces ahí tengo que romper un poquito el tiempo que le doy al lento rápido para que sea también rápido básicamente la intensidad la entiendo desde el punto de vista defensivo soy crítico mucho con el braceo mucho con los brazos vas a tocar te vas a cortar vas a mover hacia delante y te ponen la mano en el pecho para mí es falta está disminuyendo tu velocidad los pivots cuando los agarran los abrazan está disminuyendo la posibilidad de moverte otra cosa es marcar por detrás de las pales otra cosa es abrazar que aparecen las manos por aquí o aparecen por aquí y los árbitros juegan, juegan en España hubo una clave hace dos años que ya nos cabreamos yo hablé con el jefe de los árbitros bueno ahora lo puedo decir y decía la percepción que tengo desde fuera venía de la Champions de la UEFA estaba de observador oficial de la UEFA y era mortal era lucha libre y eso disminuye el espectáculo este deporte es bonito porque debe de dominar el ataque sobre la defensa entonces bueno los preparadores físicos es un mal necesario y hacen mucho bien pero han elevado el nivel de la preparación física unido a la profesionalidad unido a que llegaron los salarios unido a que se entrenan mañana y tarde lo han elevado a un nivel que si el reglamento no es aplicado tajantemente la intensidad defensiva paga lo ofensivo puede haber partidos de fútbol sala de un cierto centro campismo pueden pasar 10 minutos y no hay tiros a portería o sea se ha elevado el nivel de los entrenadores el conocimiento o sea es todo va todo unido pero la intensidad defensiva entendida desde un punto de vista que raya lo reglamentario está matando el ataque y yo soy un entrenador que he evolucionado mucho pero básicamente el 90% de mis entrenamientos son de ataque son de ataque entonces veo que bueno pues les prohibiría a los preparadores físicos trabajar lo físico y solo haría lo preventivo para que no haya lesiones o se meten conmigo es de broma es por putear pero yo también soy licenciado soy preparador físico entonces intento olvidarme de todo lo que aprendí y concentrarme solo en la parte de entrenador pero la intensidad desde el sentido positivo me gustaría que fuesen rabiosos a mi me gustaría que mi equipo defendiese como cuando va perdiendo 4-2 se quedan 5 minutos eso se lo digo a mis equipos porque coño sois capaces de luchar viajar con el balón presionar cerrar las piernas y todo legalmente cuando vais perdiendo 4-2 se quedan 5 minutos y no sois capaces de hacerlo en minuto 1 entonces es lo mismo pero bueno es que el ser humano tiene siempre ese extra escondido esa parte que la da en situaciones terminales se producirá un alto más nivel de no sé de qué tipo de hormona feromona dopamina con serotonina y el serotonina es la de dormir dopamina con lo que sea y solo le va la marcha cuando hay situaciones extremas entonces lo que trato básicamente es de que esas situaciones extremas yo las construya desde el entrenamiento genera un cierto estrés tenerlos bien puteados y prefiero entrenar una hora buena que dos horas por cubrir el expediente de funcionario muy bien Miguel excelente le doy palabra a Cristian yo de mi parte te agradezco muchísimo también te agradezco mucho el mensaje del otro día acompañarme en este momento así que bueno lo dejo a Cristian ahí que tome un poco la palabra muchísimas muchísimas gracias bueno gracias se va Miguel bueno como siempre nunca me voy a aburrir de escucharte siempre es muy placentero todo el tiempo se aprende y tenés una pasión por este deporte que transmite todos los kilómetros que tenemos de diferencia de España hasta la Argentina así que fijate tuvimos más de 250 personas conectadas entre la pantalla y y bueno la gran conexión que hizo Seba en el momento que nos salvó ahí así que primero agradecido por esto y no quería dejar pasar la oportunidad si querés comentarle un poco a todos los que están del seminario que vas a hacer ahora para todo el mundo estaría bueno que lo comentes porque estoy seguro que muchos van a querer cursarlo o averiguar cómo es entonces bueno acá a disposición la pantalla para contarles un poquito lo que vas a hacer bueno pues nada para concluir daros las gracias porque no es fácil tampoco aguantarnos hemos estado dos horas dos horas y media tres las que sean al pie del cañón y asimilando cosas siento la duración y si en algún momento os he hecho bostezar he estado cambiando de pantalla y solo tres o cuatro así que me voy contento de 250 estoy feliz en las redes sociales que os puse antes me tenéis para lo que necesitéis si sois muchos os lo diré iré con turno y me tomaré mi tiempo pero trato siempre de responder a toda la gente que me escribe y ayudar como a mí me ayudaron a llegar donde estoy y por todo lo que me queda además con grandes maestros que me apadrinaron y que me enseñaron eso de estar en un rincón de Granada que es mi ciudad asistiendo a los partidos por televisión a darme la oportunidad de mezclarme entre los mejores etcétera así que en ese sentido tenéis un amigo enfrente espero alguna vez de volver a vernos daros la enhorabuena por la iniciativa de verdad para mí fue una sorpresa y un honor que haya unos cuadernos Miguel Rodrigo de técnica y táctica que se han estado manejando en el interior de Argentina que hayan podido contribuir a vuestra mejora personal como entrenadores seguid copiando seguid copiando bicheando por todo internet porque hay multitud de información que os pueden dar ideas y os van a hacer modificar ahora que estáis más en blanco que tenéis un disco duro por rellenar os va a hacer ser muchos entrenadores a la vez y en diferentes periodos de tiempo no te vergüenza ser uno un tiempo y ser otro en el contrario porque la capacidad de cambiar y de adaptarse es la base de ser mejor entrenador los que dicen yo siempre fui así soy así y entrené así directamente los elimino de mi grupo de amigos o de mi grupo de whatsapp porque no van a llevarme a ninguna parte como mejora gracias de verdad a todos Horacio Carlos a Cristian Jorge en especial Seba gracias por todo no quiero vender nada me sabe mal hablaros ahora pero con Jorge y con Cristian me lo comentaron a mí me hace ilusión porque le puse mucho cariño chicos básicamente todo esto que os estoy hablando como se me juntaban a veces hasta 30 y 40 mensajes por las redes sociales pidiéndome entrenamientos cosas etc tuve la idea primero en inglés que ya llevo tiempo dándola en en Tailandia en Indonesia en Singapur en Brunei tengo ya un grupo fiel de casi 200 entrenadores allí y me veo con ellos todos los meses pensé también pasarla a español cuando tuviese tiempo y ahora aunque no lo tengo pero le dediqué muchísimo a crear un seminario anual donde básicamente tratando un tema por mes con dos clases una una teórica y otra en plan mesa redonda en total 24 encuentros dos por mes la teórica como hoy por ejemplo más la mesa redonda yo pudiese transmitir todas mis experiencias y mis conocimientos en los temas más gordos que hay en el fútbol sala actual entonces ideamos junto con esta empresa Davicor que es quien lo banca todo quien lo está organizando todo un seminario internacional para hispanoparlante latino parlante sudamericano no sé cuál es el nombre que os engloba un poquito a todos pero está orientado a vuestra parte más del mundo con 12 temas 12 meses para que se pueda dilatar como un curso en 12 meses hay un google form para inscribirse lo podéis lo puedo pasar luego ahora por aquí lo puedo dejar sin ningún problema y lo compartís la idea es que os podáis inscribir a los temas que os interesen o que desgraciadamente con la situación que se vive allí podáis pagar lo que sí os digo es que he tratado de poner el precio más barato que se puede poner a a la dedicación que le he puesto a este seminario anual si este seminario fuese en España se han apuntado algunos españoles enchufados el precio sería bien distinto multiplicaría por 10 eh os podéis inscribir a 1 a 3 a 5 a 12 al que queráis inicia mañana mañana a las 9 de la noche con el primer tema que habéis visto y es un poco cómo enseñar la técnica y la táctica a nivel profesional y las primeras edades desde un punto de vista desde la realidad la técnica aplicada real lo que ocurre de real en el juego y cómo enseñarlo son 10 euros que creo que valen a 11 dólares 85 allá sé que es mucha plata para vosotros sinceramente con el tema de lo de la empresa y demás a menos no pude bajar no sé qué deciros trataré de esperaros y no en este porque es muy brusco en los siguientes repito no sé si el criterio es el tiempo la plata imagino la disponibilidad voy a dar todo lo mejor de mí ya está plasmado en en cuatro horas básicamente son 3-4 horas de teoría el próximo mañana y al siguiente fin de semana 3-4 horas de una mesa redonda en el que todo el mundo como hoy con las preguntas podemos comentar todo esto siento no haber podido hacerlo de forma más gratuita más económica es el precio que he podido poner para allá ya me advirtieron que con todas las dificultades pues habrá problemas para inscribirse creo que ya van 100 100 inscritos me dijeron hoy esperaba llegar a 100 y ha sido un objetivo que me marqué bueno ahí lo ahí lo dejo el form el google para inscribirlo ahora lo pasaré si alguno aún estáis en tiempo pues creo que con adrián estaba llevándolo todo el tema en argentina dirán vosuto que lo tenéis aquí podéis ahora yo me marcharé si queréis si alguno estáis interesados creo que está adrián por ahí o por lo menos estaba él estaba un poco canalizando absolutamente todo el tema para las inscripciones etcétera y eso bueno pues nada más los que podáis os espero y sería un año en contacto con todos los temas de futsal que he podido generar a lo largo del tiempo que he tenido a mí me pareció que he querido vender algo después de hablar tres horas no era el caso lo podíamos haber hecho al principio pero le he puesto tanta ilusión y tanta pasión Cristian Jorge que está hecho a medida para vuestra realidad se apuntaron muchos chicos de México de Venezuela de Bolivia montones de chilenos argentinos en fin trato de llegar a todos los rincones donde puede haber un déficit de información es siempre la idea Miguel Rodrigo no es la única idea hay montones de ellas que os puede encuadrar tengo la ventaja de que tengo grandes amigos allí he viajado y he tenido la facilidad para difundirlo repito me gustaría haberlo hecho de otra manera es creedme el precio más bajo que se le puede poner al conocimiento tampoco se debe de regalar está perfecto Miguel bueno profesor saludarlo agradecerle en nombre de todos seguramente somos mejores en estas tres horas por haber recibido este baje de información no somos los mismos entrenadores que nos sentamos que los que nos levantamos pero recibimos algo que es fundamental para nosotros y eternamente agradecido porque nos demostró que significa ser profesional dentro del amoterismo haberlo hecho generosamente brindarnos todos estos conocimientos para nosotros tiene un valor absolutamente significativo mantener ese grado de profesionalismo en el amoterismo hace y lo distingue como uno de los entrenadores mejores del mundo simplemente eso no sé si Cristian vos querés agregar algo y pedirle a Seba que abra los micrófonos para brindarle un aplauso no yo nada más que aprovechemos la generosidad de Miguel de todo lo que hizo para desde el curso FIFA hoy charló para que todo este empuje que tratemos de ser comprometidos todo lo del interior en mejorar el que tenga una idea cuenta conmigo para empujar al interior y lo mismo Jorge hay que seguir trabajando nunca se termina de aprender y bueno este es el momento justo me parece que estamos empujando todos juntos así que ojalá haya muchas más de Miguel y tratar de comprometernos algo que estemos soñando de que el día de mañana pueda venir a la Argentina a hacer una ponencia de 3-4 días para poder hacer algo seguir avanzando y seguir creciendo así que bueno Seba me dejo bueno la verdad que no sé cómo se hace así que silenciarse ustedes y también contribuyen el aplauso porque se lo merece así que muchísimas gracias un aplauso entonces muchas gracias chicos muchísimas gracias pues yo si os parece me reitero gracias a vosotros por vuestra paciencia repetiremos yo me salgo y si alguno estuviese interesado ahí está Adrián que ahora puede tomar la palabra a través de Jorge y Cristian os deseo lo mejor lo mejor lo mejor dadme mucho la lata por redes sociales os atenderé y si no lo hago me podréis decir que falté a mi palabra chicos un placer y espero enormemente que saquéis la cabeza con este problema de la pandemia y los políticos que tenemos que no lo merecemos un abrazo muy grande chicos que vaya todo muy bien hasta luego grande Miguel gracias